Macho, bienvenido a Dementes, te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de estar conmigo el día de hoy. Tenemos ya un par de ocasiones platicándonos, conocimos aquí en Urbita justamente donde estamos grabando hace tiempo en una charla. Y bueno, te agradezco nuevamente que estés conmigo. Y lo primero con lo que quiero empezar, es algo que traigo ahorita en la cabeza dándome muchas vueltas. Y es que, digo, durante toda tu vida estás involucrado en muchos proyectos y actualmente estás involucrado como socio en muchos proyectos también. Empresas, por decirlo de alguna forma. Y ahorita traigo yo eso en mi vida, ¿no? Tengo mi bebé recién nacido, bueno, ya tiene cinco meses, tengo un par de negocios, estoy socio en otros lados, haciendo consultoría por unas empresas. Y siento que me estoy empezando a volver loco. Y yo a ti te encuentro, pues dentro de tu locura, muy cuerdo y muy enfocado y haciendo las cosas muy bien. Y quiero entender cómo le haces, güey. ¿Cómo le haces para no sentirte abrumado? ¿Cómo le haces para todo el día al levantarte y darle el cien a cada una de las cosas? Normalmente no empiezo por aquí, pero quiero empezar por aquí porque traigo esto hoy. Hoy especialmente me siento abrumadísimo. Gracias, Diego. Mira, todavía me meto en cosas y me equivoco, me sigo equivocando a los 60 años que tengo. Algo que siempre pensé en el aspecto de enfoque que estás diciendo y lo aprendí y vas a ver al ratito en todos los negocios que estuve metido, desde vender estiércol de vaca y de pollo y hasta hacer desarrollos con premios nacionales. Ahora, ahorita podría decirte, es en el paso dar la pisada. ¿Qué significa para mí esa frase? Es, si estás haciendo ahorita este proyecto de Dementes, que es de comunicación, yo te diría búscate un negocio que va unado o unido a este. Es decir, tu paso está siendo de Dementes. Da una pisada, otra más en una dirección parecida, no totalmente contraria. Entonces, eso hace que te vayas de alguna manera haciendo una sincronización. Entonces, y hay veces que necesitas tener negocios diferentes, porque como se dice, trabajas haciendo adobes, lo cual también me sucedió. Hacía yo adobes y me era muy divertido. Entonces, hay trabajos que te van empujando a necesitar hacerlo, porque ya empezaste, y que te gusta, pero hay cosas que no te van a gustar hacer dentro de ese mismo negocio. Nomás que sabes que es necesario que las hagas para sacarlo adelante. Yo te diría, si el abrumamiento, cuando me pasaba a mí, pensaba lo siguiente, y todavía lo pienso, es, si lo dejo, ¿qué es lo que gano y qué es lo que dejo? No, ¿qué es lo que pierdo? Porque el perder a veces cuesta trabajo, sino más bien que esto que dejo. Y ahí viene otra frase que normalmente me digo a mí mismo, es, hay que saber perder, y perdiendo ganas. Entonces, hay que saber dejar algunas cosas que dices, no está en, no está en mi misma dirección. Y eso te vas enfocando y vas haciendo, pues, tú diste prioridades. Y es bien fácil hacer tu lista de prioridades y de tus valores. Es, y si las mencionas y tú te pones una lista, haces y dices, a ver, ¿cuánto tiempo le dedico en mi mente a cada, a ese pensamiento? ¿Cuánto tiempo le dedico de mi pensamiento? ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero le meto? Y, básicamente, ¿qué es lo que me da satisfacción? Entonces, cuando te concentras en esos tres básicos puntos, y vas a decir, ¿qué tanto tiempo le meto en mi mente? Pues, vas a saber que eso está en tus prioridades. Entonces, hay veces, yo en lo particular, y así lo pongo en todo, es, para mí, viéndolo como un aspecto, a lo mejor, muy materialista verlo así, pero dentro de este contexto que estamos platicando de negocios, de jóvenes y todo, es, tenemos, ¿qué tanto tiempo o qué prioridad tiene para mí la familia? Y es bien fácil. Yo me decía, no, es la primera prioridad porque la familia, mira, Nacho, no te hagas loco. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la familia en tu día? No, pues, a mi señora y a mis hijos, pues, le dedico dos horas. Ok. ¿Cuánto dinero le gastas? No, pues, le gasto ocho. Ah, ok. ¿Y qué satisfacción te da? Pues, me da mucha, a veces, ay, qué gorro, porque tengo que dormir, no puedo dormir, el niño está recién nacido, o a veces, tengo que ir por la niña a la fiesta, en la noche, entonces, yo me llegué a dar cuenta, y te soy bien sincero, que mi prioridad primaria, la mera verdad, nunca fue la familia, hasta hoy. Hasta hoy, como hasta los 58, puedo decir que brinco, mi primera prioridad en los negocios, era lo que más dedicaba a tiempo, es a lo que más le gastaba dinero, y es la que más satisfacción me daba. Entonces, cuando acepté eso, y dije, bueno, está dentro de mis valores, y también dentro de mis prioridades, qué mal, Nacho, qué por qué, cómo que la familia la tienes en segundo lugar, y a veces, la familia en general, a mi señora, a veces la tenía en tercero, en cuarto, y claro que se me hacían las broncas, porque, porque ella no se sentía correspondida, porque dentro del sistema que vivimos, efectivamente, ellas están dando la vida, y su tiempo para empezar a crear una familia, entonces, ahorita que dices que tienes un bebé de cinco meses, pues, no sé si todavía, y con mucho respeto, estén amamantándolo, pero eso quita mucha fuerza, y si vemos, a final de cuentas, cuánto es lo que le inviertes, y cuánto es, pues, ella le está invirtiendo tiempo y vida, y uno está así, le ponen el dinero, pero no es lo mismo, no es lo mismo, entonces, en ese sentido, yo te diría, ve, reduce, si los negocios que empezaste, no están en la misma, o paso, que des la pisada, o paso, que no estén juntos, pues, trata de hacerlo, que se vayan juntando, y si hay uno que te gusta mucho, como por ejemplo, en mi caso particular, a mí me fascinaba ir a sembrar, y tener mis nopales, ahorita ya cambié mis nopales por mis caballos, y para mí parecería que era negocio, y buscaba que era negocio, pero eso me compensaba, me daba mucha paz, para poder estar haciendo otras cosas que me incomodaban en ocasiones del negocio, y no necesariamente me daba más dinero eso, sino que me daba la fuerza para estar en tranquilidad y con gusto, y decir, ok, vamos a darle, entonces, ahorita, si, en ese aspecto, yo te puedo decir, hago actividades que me ilusionan mucho, que me dan, bueno, la palabra ilusión, no quiero, porque va a ser en otro contexto, eso creo que lo vamos a poder platicar, más bien, que me dan mucha satisfacción, y que estoy en búsqueda de esa constante satisfacción, entonces, porque para mí es montar a caballo, para mí el jugar con los caballos, el divertirme, eso me, y además me enseña actitudes que necesito tener en los negocios, o también en mis actividades personales, familiares, o de relaciones con las personas, entonces, yo eso así, eso es uno, lo otro es saber delegar, saber delegar, me cuesta muchísimo, no, a todos, porque no lo van a hacer igual que tú, eso tengo por seguro, dependiendo que estés delegando, si estás delegando una actividad que es dentro de tus características personales innatas, vamos a decir que te veo, que eres creativo, pues no lo van a hacer igual que tú, eso tengo por seguro, entonces, hay que aprender a que, bueno, a lo mejor se va a lograr hacer en un 70, un 80%, este, y si llegas al 80% de lo que se, de que la otra persona te lo realice, estás del otro lado, o sea, no le pidas más, Inés, ¿por qué no se le ocurrió esto?, ¿por qué no se le, por qué se lo tengo que decir?, pues porque tú estás siendo creativo, delegarlo, entonces, cuesta trabajo, y también cuesta trabajo decir, ching, guau, le voy a tener que pagar una, la nota que yo me podría ahorrar, págasela, no te duele, mientras estés arriba de punto de equilibrio, y que tengas los, bien puestos los objetivos, págalo, eso me sirvió a mí mucho, mucho, o bien, asóciate con alguien, que sabes que esa persona tiene esas características, y van a poder hacerlo juntos, y hay que aprender a compartir y repartir, es decir, a mí siempre me ha gustado la frase que, que les digo, yo no sé sumar, ni restar, nomás sé multiplicar y dividir, en el sentido de, para, en dividir las partes que nos tocan, entonces, eso es, eso es muy padre, porque dices, ok, yo voy a multiplicar, y lo voy a dividir entre los que nos tocan, y restar, no hombre, no, no, no te pongas a hacer, y sumar, pues es de un en uno, no, no, sumar, no, es mejor multiplicar. Está chingón. Ah, sí. Y no te pasa, pero no te pasa, porque justo eso de delegar, o sea, conceptualmente digo, perfecto, quiero hacerlo, hay que hacerlo, es lo que tengo que hacer, pero luego no encuentro el tiempo de sentarme a delegar, o sea, estoy tan enrolado en, tengo que hacer esto, sacar esto, sacar esto, que siento que hacer una pausa y delegar me va a tomar más tiempo, no sé si te pasa eso y... No, totalmente, porque muchas veces tú lo vas a poder sacar en 20 de minutos, o en dos días, y la otra persona se va a tardar una semana, y así es, así es, y si quiere uno, este, de crear y compartir y multiplicar, pues así es, al ratito esa persona se va a tardar menos, menos porque vas agarrando, y es nomás no desesperarse, no, no, no desesperarse, tener, tener la paciencia, hay algo que, te voy a estar diciendo muchas cosas que yo aplico y que me han servido y que las he tomado, es, una es pedir poco, esperar menos y agradecer mucho, eso me lo dijo un amigo, este, entrenador de caballos, Miguel Rojas, que lo había hoy escuchado de alguien más, y entonces está formidable, porque en todo tú puedes decir, ok, exijo poco, pero sé lo que exijo, espero menos para no frustrarme, y agradezco mucho lo que hayan hecho, entonces eso motiva a la otra persona, aunque sabe, porque se dan cuenta, si llegaste a un parámetro, es decir, esto es lo que buscamos, y se obtuvo el 80%, el 85%, no hombre, date por bien servido, nomás no bajes del 70%, o sea, el 70 todavía, el 75 todavía, pero ya menos, ya no es lo suficiente, entonces, algo bien importante dentro de lo que también digo, es, me puedo equivocar en contratar, pero no en despedir, eso es fundamental, si ya viste que no, no, y se acabó, vámonos, no, 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 no le dudes más, aunque, ay, es que otra oportunidad, ya, 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 si están dando otra oportunidad, solito te vas a encharcar, eso es ley. Chinga, ahorita mencionaste que, cuando estabas diciéndome que voy a dejar contra perder, hiciste énfasis en dejar, en lugar de usar la palabra perder, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia para ti, o cómo se siente distinto? Mira, cuando pierdes, es porque abandonas, es porque ya no quieres saber más, y cuando dejas, lo dejas a un lado, es, lo aceptas, y le das un lugar, y entonces tiene un lugar, ya no lo, yo no lo abandonaste, sino que lo mantuviste en un lugar, entonces, eso, para mí, en, en, en la vida, o en los negocios, en las relaciones, es como honrarlo, honrar eso que hiciste, porque, cuando tomas las decisiones, que también he tomado las otras, ahorita te platico, cuando tomas las decisiones, siempre las tomas, porque crees que es la mejor decisión, entonces, esa decisión, en ese momento preciso, fue lo mejor, luego pasa el tiempo, y decimos, chin, me equivoqué, fracasé, o le, o, 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 mi decisión estuvo mal, a caray, pero resulta que en el momento que la tomaste, tú tienes todos los elementos para decir, esa es mi mejor decisión, o la que más me conviene, pasó el tiempo y dijiste, fracasé, y luego pasan los años, y dices, qué experiencia, me dio esto, qué barbaridad, pues bueno, entonces, fue error, o no fue error, o qué, qué, entonces, realmente las decisiones, en este sentido, siempre es mejor no abandonarlas, sino decir, ahí la dejo, porque se convierte en una experiencia, mientras que si la abandonas, y la maldices, y la entierras, y la maldices, este, al ratito va a volver a salir, porque no la, no tuviste la actitud de agradecimiento a ese momento, que tú fuiste muy consciente en hacerlo. O sea, como dejar, es como soltar, como... Exactamente. ¿Qué? Soltarlo, déjalo ya, déjalo, no, 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 no estés detrás, ¿verdad? Entonces, este, así es, me sentí entendido con lo que estás diciendo. Buenísimo, y, porque tengo varias preguntas de hacer atrás, pero antes, ahorita mencionaste el tema de ilusión, y dijiste, en otro contexto significa algo distinto. Bueno, la ilusión es algo que tienes como un sueño, en donde es algo que, cuando la palabra ilusión, que es muy diferente al deseo, o al concepto de búsqueda de lograr, la ilusión no llega, es una ilusión, es algo que es iluso, o sea, no existe en realidad. Entonces, si basamos, y decimos, híjole, hermano, es que quiero tener unos hijos súper fuertes, estudiosísimos, que se parezcan a mí, que, este... ¿Qué tal el piropazo que me aventé? ¡Wow! No. Este, pues no va a pasar, van a estar más guapos y más fuertes que tú. Entonces, fue una ilusión pensar que van a estar como tú, ¿no? Entonces, este, lo cual a mí en la realidad me pasó. Mis hijos son más inteligentes que yo, son más bien parecidos, más fuertes que yo, este, eh, y en ese sentido, pues es la combinación, yo le llamo, que es un F1 en términos ganaderos, que también estuve ganado. Es una, es una hibridación, digamos así, de dos razas muy buenas, que es la de mi querida esposa y la mía. Entonces, salió un, un F1, como se dice, en términos de genética, ¿no? Ok. Entonces, la ilusión es este, este sueño que nunca vas a alcanzar. Nunca vas a alcanzar. Para mí ese es el concepto de ilusión. Ok. Ya. Perfecto. Me gustó el paréntesis. Ahora sí, a ver, Nacho. Bueno, hoy en día eres socio de Urbita, un desarrollo de, de, de bienes raíces de vivienda. Eres socio de Punto Central, un desarrollo enorme aquí en Monterrey, para quienes no tienen contexto. Estuviste asociado en un despacho de arquitectura, así, ultra, exitoso. Sí. Estás en muchos, muchos proyectos. Pero yo quiero saber, antes de hablar de eso, ¿cómo llegaste aquí? O sea, ¿cómo crees tú que te fue llevando la vida? Y ahora sí, a ver si vamos más para atrás. Claro. ¿En qué momento crees tú que te empezaste a encaminar hacia esto que vives hoy? Mira, creo que, sinceramente, fue en saber mis limitaciones. Saber que no soy muy, soy inteligente lo suficiente para entender y aprender. Pero no soy una lumbrera. Estudié y saqué mi mención honorífica, pero pues sabía que los maestros, ¿qué querían que les contestara? Y yo sabía que les tenía que contestar. Entonces, sacaba los dieces y, entonces, por eso. Entonces, tengo la habilidad de saber qué quieren, qué digan. Y, además, el, el charming, ¿no? El, el, a los maestros, a las maestras, darles por su lado. Pero, ¿qué fue lo que fui aprendiendo en todo esto? Es de que necesito saber cuáles fueron, cuáles mis limitaciones y, y aprender lo suficiente para saber quiénes saben más que yo. Entonces, si me dices, ¿cómo se fue dando esto? Y en eso sí tienes toda la razón. He estado, pues, en un despacho donde ganamos dos veces el premio Cemex, este, en un desarrollo que ha ganado premios, en el aspecto de agricultura, pues, tuvimos la, la, la huerta más grande de nopales del norte de la república. Sembramos con microaspersiones y todo y, y así te puedo decir varias cosas, ¿no? La tecnología igual. Mi secreto cuando me pensé, no, Genacho, ¿te especializaste en algo? No, yo me especialicé en no ser especialista. Es decir, de saber y encontrar quiénes son los que saben mejor que yo y juntarme con ellos para poder ver en cómo nos complementamos. Y eso ha sido, sinceramente, lo que me ha ido enriqueciendo. No puedo decir que mis logros y todo eso porque no son míos. O sea, yo, yo, yo fui parte de eso. Es como aquí, si me dicen Urbita, pues, me encontré con Kenji, nos conocimos por el tema de los adobes y yo veo la gran capacidad que tiene él mucho mayor que yo en diseño, en conceptualización de muchas cosas y él no tiene de alguna manera que la va adquiriendo este, la agresividad, digamos, jurídica o de aventarte a los guamazos cuando se necesitan ponerte al tú por tú porque él está en otras características. Entonces, nos unimos y también el, el, el poder aguantar ciertas actitudes o ciertas situaciones que presentan en, entonces, ahí me conté con Kenji. Entonces, esto está siendo un éxito gracias a Kenji y luego nos dimos cuenta que nos estaba faltando Kenji a mí, nos estaba faltando otra, otra persona que nos eh, asentara un poco más el, el, ese como idealismo que todavía yo, yo tengo, ¿no? Y que Kenji obviamente por su juventud también la tiene y nos juntamos con otro amigo, con otro que le dijo, oye, necesito que tú estés porque tú, el aspecto financiero y el aspecto de los centavos necesitamos ser mucho más estrictos. Entonces, nos hicimos tres oídos. Entonces, se hace una trilogía muy importante como es, tú sabes que el balance de una silla es muy, siempre va a estar balanceada una silla, se va a sostener y no va a estar moviendo si está en tres patas. Si le pones cuatro ya empiezas a veces la cuatro tienes que ajustarle y cuando siempre estás en tres aunque estén, siempre está sentado los tres. Entonces, en ese sentido puedo decirte eso ha sido para mí la clave de lo que he ido haciendo saber con quién me asocio saber saber que que sepan más que yo y que ellos se sientan que yo los complemento. Eso es fundamental sentirse que yo los complemento. Entonces, en los negocios que yo he entrado he entrado no exclusivamente por aportación económica en muchos no fue por aportación económica fue por esa complementarización que nos damos entre los socios y eso entonces va surgiendo porque aquí es donde se aplica el uno más uno no dan dos y el uno más uno más uno no dan tres. Dan a veces seis o dan ocho si tienes esa complementaridad porque se da ese... Se multiplica, como decías. Se multiplica. Totalmente se multiplican. Se multiplican. A ver, tengo varias preguntas de todo esto y quiero desmenuzarlo, pero especialmente los socios ¿cómo eliges? O sea, ¿cuáles serían las características que alguien tiene que buscar cuando quiere asociarse con alguien? O sea, ¿qué sí, qué no? ¿O cuáles son los errores que cometemos normalmente? Para mí es que te digan la verdad. Un socio tienes que decirle la verdad siempre y él también a ti. Dos, si el socio va a trabajar en la empresa tiene que estar dispuesto a que a veces ya no va a poder trabajar en la empresa y no por eso va a sentir. Entonces, una de las características importantes y si vemos en este caso de las empresas es el socio tiene otro negocio o vive de otro negocio, no necesariamente vive del que estamos de socios porque si no se hace muy tenso cuando el negocio está mal, se hace muy tenso. Entonces, es difícil porque siempre te vas a equivocar, siempre vas a tomar, va a haber una mejor decisión que haber tomado definitivamente o a veces las circunstancias no te ayudan a mantener esa, ese crecimiento y a veces necesitamos bajarle el sueldo necesitamos apretar y cuando es un socio que trabaja y que depende de ese negocio es muy difícil. Yo no lo recomendaría. Si te vas a asociar con alguien y que va a trabajar en una empresa sino más que no depende económicamente del negocio. Que sea algo que sí trabaja y está pero que tiene otro ingreso para que pueda él tener la tranquilidad de que se puede ir y no se queda sin comer. Eso me da muchísimo la atención porque justo es algo creo que a veces es contraintuitivo o tu consejo porque muchos te dicen no enfócate 100% en la empresa en la que estás o demás y que tú me digas esto otro pues me llama la atención y me abre y quisiera profundizar un poquito en eso ¿no? Porque ¿tú crees que la gente que quiere poner un negocio tenga que estar 100% enfocada en esa o puede hacer varias cosas al mismo tiempo? Es que todo depende en qué nivel de negocio y qué tipo de negocio estás iniciando. a veces cuando estás en un negocio en el que en mi caso particular al inicio al inicio del negocio donde el negocio eres tú y tú eres el que generas y tú eres el que eres tú no es la organización pues si te conviene usar otro tener otro socio donde los dos están empezando y vamos a sacar la lana y vamos los dos a unir esos esfuerzos pero siempre va a llegar un momento tercer, cuarto año máximo si ya pasaste de cuatro años si todavía no estás ganando suficiente lana como para decir oye necesita uno de nosotros o necesitamos contratar un gerente ya no estás haciendo el negocio es decir va a ser un negocio donde vas a estar siempre en una codependencia con tu socio entonces al inicio sí porque tú eres el negocio y el negocio es la energía que tú tienes y la creatividad que tú das pero eso tiene que acabar en un momento dado porque es como te he explicado otra vez la punta de la flecha pues la punta de la flecha ya dio en el blanco y entonces ahora se necesita el vástago que es quien da el sustento que son los gente que le gusta trabajar disciplinadamente que entrar en la mañana estar calmados o sea esos que no pueden estar si no saben que les va a entrar el dinero cada 15 días o cada semana esas personas son fundamentales y gracias a Dios existen porque son las que nos consolían los negocios yo los quemo si yo me voy a ese yo los quemo porque yo tengo una ansiedad entonces y me pasó me pasó cuando yo me quería meter más en operación yo quemaba a la gente y me enojaba con ellos ¿por qué llegaste más tarde? ¿por qué? espérame pues es que se me enfermó esto y por eso entonces pues yo te estoy pagando o sea yo era como dicen vulgarmente un perro un perro y te soy sincero hace muchos años gracias a Dios pues gracias a mí también porque Dios si me dio la luz y muchos le echamos la culpa a Dios para todo gracias a Dios y cuando te va a amar pues también fue gracias a Dios entonces este gracias a y no con esto quiero ser vanidoso ni decir sino es en realidad ser responsable quiero ser responsable en todo lo que te quiero compartir o a los audios a los escuchas a los escuchas eso a la raza que te oía a la raza que te oía entonces este bueno pues eso es lo que te te pude decir que te llegó a pasar que quemabas a la gente sí sí porque porque me mataba en la operación y yo decía es que tienes que hacer esto esto y eso y por qué no lo hiciste ahorita órale si no es que estaba haciendo otra cosa no esto es que es prioridad entonces mataba su creatividad quería que fueran casi casi unos clones míos y pues no entonces no se consolidaban las cosas digo quebré empresas dos empresas por ambicioso bien tronado quedé debiendo un dineral que me da pena decir aquí cuánto pero pues me imagina si lo pongo en canicas tenía dos canicas en la boca este me metí ocho y escupí doce o sea todavía quedé viendo y todavía quedé viendo dos más entonces este cosas así que que es por ansiedad y luego también a la edad de jóvenes de 25 30 años pues en los 25 años estás haciéndote hombrecito hombre todavía todavía eres un mocoso sinceramente para mí de 25 años es raza que está con mucho entusiasmo con muchas buenas ideas y se quieren comer el mundo y te sacan nuevas ideas y que vas a ver y que así este los oigo cada rato y me da mucho gusto nada más como que se necesita decir espérate tantito házmelo en lo poquito y que funcione en poquito no es que hay que pensar en grande sí sino más que que funcione en lo poquito y eso es por ejemplo esto es un ejemplo Urbita Urbita empezamos en lo poquito y ahorita es un exitazo entonces todo lo que estamos haciendo ahorita ya va para grande definitivamente pero tenemos cuatro años y lo ya vimos ya estamos en números negros ya producimos ya tenemos el control ya sabemos que tenemos gente y que la gente participe también o sea vas poco a poco entonces a los 25 años 25, 30 años yo decía todavía me siento un chamaco luego me acuerdo que todavía a los 30 yo normalmente me visualizaba cómo me veía a los 5 años cómo me veía a los 10 luego cómo me veía a los 20 o sea iba multiplicando y me acuerdo perfectamente bien a los 40 donde cumplí años y fue la primera vez que quise ponerme borracho porque nunca me había puesto borracho la primera vez dije tengo que saber qué se siente lo cual no pude no pude ponerme borracho porque me sentí muy mal y no pude entonces pero me acuerdo ahí dije ya no soy un joven ya soy un señor ya las decisiones que tengo que tomar las necesito hacer con mucho más eficacia y a los 50 no nomás de eficacia a los 50 me fui a eficiencia y es diferente es muy diferente ser eficiente a eficaz entonces ¿cuál es la diferencia? bueno el eficaz es lograr el objetivo y el eficiente es con los menos recursos posibles entonces ahí todavía soltaba mucha energía todavía a los 50 dije ¿qué? espérate no voy a gastarme en energía como dicen las historias los jóvenes no saben cuánta energía desperdician porque tienen mucha entonces si te quedas quieto y ves y escuchas y te paras tantito este bueno a mí me sirvió mucho haber quebrado los 31 años entonces me sirvió muchísimo y ahí tengo para platicar y te voy a preguntar entonces entonces ya a los 50 me acuerdo que iba a ser eficiente y ahorita a los 60 pues por eso te acepté esta plática porque estoy en un sentido de compartir básicamente o sea quien me quiera preguntar y no me interesa cobrar porque tengo ya otras otras características donde luego que me preguntes ¿por qué me interesa? no cuéntame cuéntame no sé si te había platicado y hay un hay un programa que este se llamaba en español el justiciero hace muchos años estás hablando hace unos 30 años era un viejón que tenía cerca de 70 años y que él ayudaba a otras gentes y y vivía de alguna manera aunque hizo su dinero este vivía en el que le hacía favores a otras gentes y lo único que les pedía les decía ¿qué tipo de favores les hacía? por ejemplo si lo persiguía le dijeron oye una amiga mía las están persiguiendo por un su marido por algún delito o alguna cosa que le quieren culpar y se necesita esconder entonces este cuate decía este ok mira vete te vas a ir te van a mandar un carro y ese carro te va a dar esta casa y ahí te vas a quedar 15 días el carro era de otro amigo que le oye vas a ir a recoger a esta persona por favor recógella de aquí no le preguntes nada la vas a llevar a este otro domicilio y la otra casa era de otra persona que le prestaba la casa por 15 días sin cobrarle entonces él hacía el favor a esta persona ese fue un ejemplo o sea él resolvía problemas a la gente y les pedía a cambio favores un favor nomás el único que te pide es que cuando te pido un favor no me lo niegues entonces en ocasiones si tenía amigos y de eso se trataba la serie pues que tenían aviones entonces les decía oye necesito tu avión para tal día en tal hangar porque se va a hacer y todo era legal o sea todo lo que hacía no hacía cosas ilegales o que fueran dañar a otras personas sino es buscar la justicia pues se llama justiciero no de emparejar las cosas sino de justicia entonces no de venganza no de venganza para nada para nada sino de estar buscando la justicia claro él es el que establecía de alguna manera la justicia bajo su criterio bajo de algo pues como todos tenemos ahí que dice esta ley pues está media ya está pasada entonces a mí me pasa cada rato eso ahorita si me dices Nacho tú violas las leyes si es cierto yo las violo y luego y yo tengo un derecho a la revolución que cuando daba clases yo en derecho me decían ¿cómo que un derecho a la revolución? pues claro hay un derecho a la revolución se están pasando de lanzas o no están o están cumpliendo con la legalidad pero tú sabes que están en lo equivocado pues es una revolución tienes un derecho a hacer una revuelta entonces es correcto porque así nacieron muchos y así cambian las leyes y así cambian las leyes ¿verdad? cambian entonces en ese sentido está chido eso porque si te mantienes igual y no haces una revolución contra lo que está sucediendo pues siguen estando igual pero hay cosas que son ni siquiera vigentes porque ya cambió la tecnología ya cambiaron la sociedad y todo eso entonces nunca lo había visto así y la revolución ahorita lo interesante si me dice a mí donde es donde hasta me sudan las manos es hacer una revolución en el caso de que yo me pongo de una manera creativa propositiva y que digan híjole mano ¿cómo le vas a hacer? ¿por qué vas a hacer eso? y te puedo platicar traigo un plan este muy interesante de cómo que creo que podríamos hacerlo es los desarrolladores decir ok mira hay una desconfianza ¿por qué están las leyes? y por qué ponen las reglas a los desarrolladores o a quien quiere construir una casa ¿por qué? porque solamente puedes tener tantos metros cuadrados de construcción las alturas con estas características tienes que dejar tanta área verde y hay muchas exigencias que cuando haces un desarrollo muy grande y la sociedad está exigiéndole a la autoridad que revise todo eso es porque se ha perdido la confianza y se ha perdido el sentido de compromiso en tu actividad propia si y de querer sacar ventaja y de querer sacar ventaja claro entonces ahí lo que yo digo es y eso toma mucho tiempo eso hay veces que las autoridades se tardan ocho, nueve, diez meses para que te den un permiso cuando podrían perfectamente bien si el desarrollador y los propietarios se hacen responsables puedes puedes hacerlo como ya hay municipios al día siguiente nomás que si te pasas la pagas y no que te amparas y que no, no, no aquí no se vale hacer tranzas entonces eso ahorita si me dices si quiero hacer una revolución o sea cambiar el status quo para que podamos decir oye yo quiero empezar mañana aquí están todos los datos aquí está todo y además te voy a firmar algo que no me voy a amparar o que voy a cumplir y y en esto vas a poderme dar ir a inspeccionar hacerte responsable hacerte responsable que eso es lo que pasa lo que lo que sucede porque las leyes no todas no todas pero si muchas es necesitan tener como se le dice políticamente o en en la ley en el léxico común dientes es decir que te puedan penalizar pues porque si no no te da miedo y si no te muerden pues este dices no pues acá no me pasa nada entonces ¿por qué tenemos que actuar así? ¿por qué tenemos que hacer eso? cuando perfectamente bien podría ser de otra manera entonces es ahí donde en el caso de nosotros hay que saber también tener tu ambición muy clara no ganar todo lo que puedes ganarte eso es un error es ganar lo que te debes de ganar ese es y cuánto te debes de ganar con lo que puedas vivir con lo que puedas darle también si eres creativo y eres un empresario a otras gentes fuentes de trabajo o sea es otro concepto el que a mí me ha llamado mucho la atención entonces ahorita si me dices oye Nacho estás satisfecho con lo que la vida te ha dado sí oye quieres ganarte más no no sinceramente y eso y sucede al contrario porque el dinero mientras más lo persigas más lejos se va eso es de cajón porque lo estás persiguiendo lo estás persiguiendo y el dinero te alcanza el dinero es una consecuencia del manejo de tus demás riquezas tu riqueza familiar tu riqueza social tu riqueza física tu riqueza espiritual tu riqueza del conocimiento y tu riqueza del trabajo esas seis riquezas cuando las sabes manejar se transforman en dinero porque es un medio entonces ese dinero al final de cuentas es una fuente concentrada digamos de las demás riquezas para poder volverlas a invertir te voy a poner un ejemplo normalmente todos invierten los papás invierten los hijos y en la universidad y dicen no pues para que le vaya bien entonces invierte el señor un dinero de su trabajo o de lo que heredó o de algún aspecto hasta la iglesia la iglesia que hace pues de lo que cobra en las limonas o sea su negocio espiritual lo tiene y hay que verlo así es un negocio espiritual este en buen plan pero tiene que vivir porque le da paz y le da tranquilidad y le da riqueza a los otros con esperanza luego platicamos de la religión también este pero entonces en ese aspecto invierte en el joven en su hijo y su hijo está invirtiendo en estudios entonces va agarrando la riqueza del estudio al ya tener la riqueza del estudio cuando se recibe eso lo va y lo aplica en la riqueza del trabajo obtiene trabajo o hace una empresa y eso se transforma en dinero si esa persona no se cuida y no está manteniendo su riqueza de lo físico al rato se siente mal al rato le dio una angustia al rato le dio la cabeza al rato le dio zarpuido al rato le dio se le cayó el pelo de las manchas entonces tiene que agarrar dinerito de esa riqueza que hizo el trabajo para invertirla en su salud y volver a balancear su riqueza de la salud porque la perdió por andar desbalanceado está chingo en este ejemplo entonces y así te puede ir con la familia entonces porque a veces la familia que haces como inviertes en la familia pues a la familia la llevas a cenar invitas a tus papás las llevas de vacaciones que te dé gusto o te invitan a ti entre más tiempo le dedicaste a hacer dinero en el trabajo más es que ya está la familia entonces tienes que compensar con una vacación o una cena y te va dinero entonces o te divorciaste papá o ya se te fue y te salió lo más caro ese es el negocio lo más costoso es perder la riqueza de la familia porque además pierdes una tranquilidad que la puede volver a alcanzar a veces toca mala suerte o no mala suerte la mala suerte para mí no existe quiero corregir no existe la mala suerte tú como te estás sincronizando y te unes en todas tus actividades para poder como le decía en la película este el secreto que piensas y no nomás piensas trabajas duermes comes sobre lo mismo pues te va a salir lo único que necesitas ahí que no dijeron en el secreto que estuve yo con una de las personas que participaron en el secreto que se llama John de Martini este pues no dijeron el otro secreto que es el más secreto es la disciplina es la constancia es el estar y estar enfocado en todo entonces así es como lo logras volviendo al tema que dices pues es cuestión que te vayas enfocando en lo que estás haciendo y hay unas áreas donde ya sabes que te va a dejar mucho dinero entonces esa le sigues y cuando ya la encontraste ya sabes que si le sigues por ahí vas a seguir obteniendo dinero y no necesitas dedicarle demasiado tiempo no necesitas eso lo hace legal lo haces eficiente lo haces eficiente y contratas porque ya viste que es eficaz o sea ya es eficaz genera dinero hay que hacerlo más eficiente le dedico menos esfuerzo y el resultado sea medio así es y que otros ganen y que otros ganen es importante que otros ganen o sea hay un concepto muy interesante que me lo enseñó Fernando Elizondo González que trabajamos juntos y y hablábamos en esa época se habla del ganar-ganar y él dijo no hay que ganar-ganar-ganar ganar-ganas tú gano yo y gana la sociedad si no ganamos los tres no funciona no va a ser sustentable que ahora es sostenible entonces no va a ser sostenible tiene que ganar la sociedad también por eso es importante estas ideas estos conceptos estarlos aplicando quiero regresar quiero regresarme a lo del justiciero pero antes ahorita que mencionaste lo de la suerte quisiera que hicieramos doble clic en eso en la sincronía así me voy hiriendo de doble clic en doble clic pero quisiera que profundizamos un poquito en el tema de la suerte porque crees que la suerte no existe porque ni mala ni buena no 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 es ni mala ni buena porque es para lo que cuando hablamos de suerte es que le metemos un concepto de tiempo y si le metes un concepto de tiempo y empiezas a hacerte limitado cuando sabemos que el tiempo y el espacio no existen es un concepto humano entonces la suerte si lo puedo definir en este otro sentido para que sepas porque digo que no es suerte es la coincidencia entre la oportunidad el conocimiento y el deseo esos tres momentos cuando se conjugan le llaman suerte pero entonces no es si hay la oportunidad y hay el deseo pero no hay la posibilidad probablemente se va a volver un dolor de cabeza o si hay el deseo y hay la oportunidad y no hay la posibilidad se va a volver un dolor de cabeza entonces no fue suerte otro concepto que luego lo platicamos que yo he dicho después de este tiempo es el que no arriesga también gana no tienes que arriesgar para ganar no tienes por qué arriesgar para ganar en el concepto que estoy hablando de riesgo ¿cuál es? el concepto de riesgo es va unido a un sentido de inconsciencia muchos dicen arriesgate no le haces tú aviéntate espérate 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 no 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 si te vas a aventar es porque tienes el conocimiento porque sabes que te vas a aventar es que siempre hay un riesgo entiendo el concepto de circunstancias que están fuera de tus manos pero cuando pueden estar dentro de tus manos y ahí es donde ves ya no tienes el riesgo porque lo tienes medido compras seguros tendría que ser una catástrofe que ahí si está totalmente fuera de tus manos hubo una bomba o hubo un rayo o algo que afectó y que sucede un incendio de repente y aún así los puedes prever porque puedes decir chin viene los edificios déjame le pongo el pararrayos oye viene un incendio pues déjame le pongo el contrafiegos o déjame le pongo un seguro o sea no te tienes que arriesgar y eso es eso es lo que muchos ese concepto del que no arriesga no gana yo les diría no pues yo yo ese lo aprendí con un sueco que le fui a vender tecnología a Amsterdam y llegué y la tecnología le queríamos vender una licencia para poner una planta de etanol en París donde él tenía ellos producían ellos eran los comercializadores más grandes de etanol en el mundo este y Philip se llamaba y le dije ¿te interesa la tecnología? hoy se me hace que está muy buena ya tuviste planta piloto sí se me hace que está muy buena la tecnología va a funcionar lo cual funcionó pero luego la tuvimos que cerrar por otras circunstancias y le dije bueno te la vendo en un millón de dólares la licencia y vamos a empezar a aplicar aquí y dice ¿por qué no la la haces una planta industrial que produzcas unos cientos de miles de litros o de toneladas de etanol y le digo y luego me la vendes sí Philip nomás que no te la va a vender en un millón de dólares me dice no, 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 no te preocupes no me la vendes un millón de dólares te va a costar mucho más claro te la voy a pagar tiene que ser me la tienes que vender para que me sea negocio y le dije ah, caray me mataste el gallo sí yo quiero comprar seguridad y no me quiero arriesgar y yo soy de los que no arriesgan y sí gano ahí me enseñó ese concepto si esa verdad que él se entrar a toda la chamba a ver si funcionaba para qué poder dar ambiciones no es que me va a costar más barato entonces yo soy el primero y que no, deja que otro lugar en algunos negocios en otros no o sea estoy hablando sobre mi experiencia que también me equivoca y esa no la he aplicado en ocasiones este pero si me dices ahorita en el último que estoy emocionadísimo que es en este turbite y que vemos cómo va funcionando pues le invertimos pero no arriesgamos porque invertimos en bienes inmuebles y el bien inmueble sabíamos que en esta zona iba a estar iba a estar creciendo y iba a tener plusvalía en las zonas donde estamos y además era un beneficio social y además este era lo suficientemente chico para poder iniciar y y con poca gente este tenía características en donde si vemos en la historia que creo que se le toca más a Kenji en otra plática cómo cómo nos fue mostrando el negocio o sea dónde dirigirnos es el negocio es tu maestro tú no eres el negocio tienes que estar atento a qué te va pidiendo el negocio qué te va pidiendo el mercado y hacia dónde va y dónde te estás atorando y entonces no lo estás empujando sino realmente estás con él te lo vas acompañando esas son actitudes muy diferentes a ver me da mucho la atención porque justo durante toda esta plática lo que llevamos antes de entrar ni siquiera en qué negocios has tenido me has dado bastantes consejos que son contra intuitivos o no sé las palabras pero van en contra de lo que hoy en día muchos predican este último es el tema de en lugar de tú empujar el negocio en lugar de tú estar correteando que sea negocio tú me estás diciendo que el negocio te va a decir hacia dónde tiene que ir claro por qué lo ves así me llama mucha atención porque ya me dijiste eso me dijiste lo de la suerte me dijiste lo de tener más de un negocio al mismo tiempo me gusta me encanta me encanta que me lo digas porque no todo el mundo no todo el mundo me comparte eso y quiero entender desde dónde vienes lo del intuitivo me estás hablando de lo que es un sentido de conocimiento la intuición la intuición es una de las maneras que podemos conocer lo que pasa es que en nuestro racionalismo occidental vemos separadas las cosas y nos volvemos muy racional ¿por qué? y el por qué y el por qué y hay cosas que no hay por qué simplemente hay una intuición que es una fuente de conocimiento y de decisión pero hay que educarla o sea la intuición se educa no es me late no más porque sí no ¿por qué te late? a ver esto tomé un curso muy muy bueno que se llama el desarrollo de la intuición y la toma de decisiones por medio de la intuición se me acaba el nombre poesis se llama la compañía buenísimo el curso que me lo dio mi amigo Garza ahorita se me da el nombre de él lindísimo el pelado resulta que para realmente tener una intuición correcta tienes que saber del tema de lo que estás de lo que vas a intuir tienes que entender y no me refiero a racionalizar todo sino porque no lo puedes oye es que cómo está la economía y cómo viene esto y entonces si hay una mejoría tecnológica y si no puedes saberlo todo pero tienes que saber lo suficiente para poder decir lo respiro y sientes esa paz no la intuición cuando decides por intuición no te está latiendo el corazón a todo lo que da ni estás con la euforia de decir me late es que yo sé es que no 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 vas a decir eso sino es decir cuando decides por la intuición es mira hay algo que racionalmente no entiendo sin embargo los elementos que logro percibir en lo que influye a lo que me voy a decidir los conozco lo suficiente me siento tranquilo con eso sé que si voy a hacer unos departamentos todavía no sé si realmente van a tener completamente éxito porque el mercado o en un estudio de mercado me dijo no es a ver fíjate que me senté a platicar con gente mayor aquí en Monterrey ya se empieza a ver la necesidad de que haya departamentos especializados para gente arriba de 60 65 años que quieren dejar sus casas grandes ok cuántas gentes son no pues ya platiqué con uno platiqué con el otro fíjate que hubo un estudio de mercado luego veo los ingresos que tienen cuánto va a costar el mantenimiento el lugar donde se mueven entonces empiezas a sentir a la sensación y a decir es que pues haz un estudio de mercado si nada más que hay elementos que están en el aire que eso no se respira eso se respiran eso se sienten lo empiezas ya con toda la experiencia de qué tipo de oficinas o digo qué tipo de departamentos de usos mixtos empiezas allá a sentir las cosas del ambiente porque ya estás educado entonces si vas a decir es que lo sé va a tener resultado por qué porque ya lo sé oye explícamelo no te lo puedo explicar no te lo puedo explicar porque es toda una experiencia que es holística se unen todos los elementos entonces para eso efectivamente yo te diría como jóvenes yo les diría vayan y platiquen con gente yo tenía asesores uno de ellos que en paz descanse y que lo quise mucho este don Memito Zambrano una vez me acuerdo que llegué y le dije don Memo quiero exportar a Japón nopal estaba en plena situación en nopal de que las capacidades y el gobierno daba apoyos y todo y ah quieres exportar a Japón le hablé le dije oye don Memito quiero que me dé una asesoría muy lindo una hora tienes una hora tal día puntual te espero y tráete todo para yo podértelo dar dame todos los elementos para poderlo me acuerdo me tardé media hora le dice mis números los márgenes cuánto puede hacer qué capacidad teníamos y me pregunta tienes la capacidad tu planta de estar trabajando a la capacidad máxima que te va a requerir el mercado seis meses sin que te entre un solo dinero y le dije no no estás listo no estás listo para exportar cuando lo tengas yo mismo te ayudo y entonces exportas pero necesitas tener esa organización y ese aguante con todo para poder exportar a Japón Japón es un mercado grandísimo y te van a comprar pero necesitas tener esa capacidad porque si no no vas a acuérdate que estás yéndote en barco hasta el otro lado del mundo y es otra cosa dice entonces no te no te no te emociones de más cuando tengas eso vienes de vuelta conmigo y me ahorró Diego me ahorró muchísimos estudios muchísimo tiempo en mi cabeza estar pensando y con la ilusión me voy a exportar a Japón nada ya quítate de la cabeza Nacho ponte a jalar y ve si tu empresa va a poder tener esa capacidad y cuando tengas el dinero guardadito para poder aguantar seis meses te vas con dormir claro nunca llegó nunca pude lograr eso porque ese negocio no era para eso luego ya me di cuenta que ese negocio no era pero me dio me dio esa habilidad con esas dos preguntas me enfríe entonces me ahorré muchísimo tiempo y eso fue porque él tiene la experiencia del mundo y así de volátil como he dicho sí 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 chingón antes de avanzar hace rato que dijimos el tema del del justiciero del equalizer ¿cuál fue tu aprendizaje de ahí? o sea ¿por qué te dio tanto la atención esa serie en específico? ah porque yo sabía que tarde o temprano si yo lograba transformar las riquezas que ahorita sí las entiendo anteriormente esto que te estoy diciendo fue lo logré ya captar hace cuatro años o sea ahorita te estoy pasando experiencia papá que hay que tomarle a todos los claro a mi punto de vista sinceramente me siento orgulloso de poderse lo estar diciendo le estoy le estoy entregando carnita para mí que que bueno que la tuve y es donde me toca a mí dar la hora entonces esto lo digo porque estoy sembrando ahorita es decir si hay alguien que quiera que yo con mucho gusto voy a tomarme el tiempo lo único que le voy a pedir es cuando te pido un favor no me vas a poder negar entonces estoy sembrando ahorita en tu programa algo que me gustaría me hacer porque ya estoy en esa edad de los 60 años de compartir y de que otro y de que sigamos progresando en la humanidad o sea que no me quede yo con el conocimiento con la experiencia que he tenido o sea si alguien viene y me dice oye Nacho sabes de nopales mucho todo te puedo decir producíamos 150 toneladas mensuales y las empacábamos y las distribuíamos y sé cómo se vende cortar por qué se vende cortar en qué temporada o sea no nada más la parte técnica sino también la parte de producción y de operación y de cuánta gente y cómo se tiene que hacer o sea lo tuvimos varios varios años tuve esa operación entonces este pues me encantaría compartírsela a alguien que dice yo quiero poner nopales que han venido otra gente digo y les he dicho a unos les he dicho hasta máquinas imagínate que invertimos en peladoras automáticas y ahorita te puedo decir si la peladora no pela al 100% no vale la pena tiene que pelar al 100% el nopal si no no te sirve no te sirve es que pela 95% no ojalá no tienes que estar checando tienes que tienes que reprocesar y entonces cuando sabes entonces yo te diría hay nopales que le puedes quitar la espina sin quitarle el maguatito o sin quitarle la pura espina pero no dañarla entonces hay otras tecnologías ya ahorita en donde puedes pelar el nopal más eficientemente pero entonces ya te metes en otro en otro negocio en contra de las tiendas que son las que venden nopal entonces ahí por ejemplo ahí te podría decir si me dices oye tengo estas características fácilmente te puedo decir no hombre te conviene tú sembrarlo y te conviene hacer esto o no no te conviene sembrar mejor te conviene comprarlo o sea porque ya tengo la experiencia de ese nopal ahorita igualmente si me hablan y me dicen oye quiero que me des un punto de vista de hacer un edificio este de concreto colado en concreto blanco de un edificio de 52 mil metros cuadrados de construcción que parezca una obra de arte como es punto central uno que han venido y me los han chulado han venido de todos lados y dicen wow pues claro hay que saber a quién vas a escoger por qué se va a hacer así y yo te diría no lo hagas todo blanco yo lo hice todo blanco ¿por qué? porque concreto blanco y entonces no parece aparente si nomás que reflejo el sol ahí te encargo el calor vete a punto central y por eso tiene estar rodeado de árboles y estamos poniendo sombrilla estamos poniendo o sea y todavía no acabamos ya cuando acabemos vas a ver un punto central que va a ser una ciudad medieval moderna donde es con mucha calma o sea es un es un es un no es un es un desarrollo no con eh para que venga mucha gente sino es un desarrollo de vivienda básicamente con de usos mixtos entonces se pueden meter ahí en en punto central Monterrey va a aparecer un montón de fotos y de todo vas a ver que padre ya me gusta entonces el tema del Ecolizer es el tema de de tener riqueza por compartir y tener riqueza de de relaciones no tanto de dinero así es te cuentas muchas veces el dinero no te no te puede comprar relación y la relación te puede llegar mucho más lejos que claro que 10 pesos no ahorita las a mí si me dices Nacho la satisfacción de poderte estar diciendo esto no tiene precio o sea no tiene precio son cosas que cuando ya estás con lo suficiente para poder vivir tú tus hijos y tus nietos y hasta tus bisnietos si quieres la necesidad económica no va por ahí o sea es es otras satisfacciones prefieres fomentar la riqueza social que es esta si me dices soy Nacho le estás invirtiendo la riqueza social claro le estoy invirtiendo por eso estoy aquí y no como como que quiera yo ganar algo sino a lo mejor mis hijos mis nietos tú otras gentes que se van a poder entrelazar y decir oye que me sirvió esto que escuché y entonces se hace más rico el mundo esa es la neta o sea me emociona eso es así de simple me gusta hace ratito mencionaste el tema de conocer las limitantes y que como tú conoces tus limitantes pudiste hacer todo lo que lo que has hecho hoy y es otro de estos consejos este no populares que te dicen no tú no tienes límites y tú puedes y demás me encanta explíqueme por qué por qué por qué por qué por qué debemos de conocer los limitantes pues porque si no afectas a muchos y puedes dañar a muchos sin intención porque hay gente que cuando estás muy seguro y tú crees que puedes y realmente te pones en un aspecto es que yo sé yo puedo y no te pones a conocer tus limitantes a veces te puedes llevar entre las patas a mucha gente que confió en ti y que dice ni modo me equivoqué por eso porque no sabes tus limitantes espérame no se vale no se vale si confío en ti y para mí el sentido de confianza es el el abandonar tu quehacer en otro pues si y tú aceptaste que ellos abandonaran en ti su quehacer espérame tantito y tú le dijiste confía yo lo voy a hacer por ti para mí el tema de confianza es un tema de trabajar menos no es un tema de dignidad muchas veces cuando te dicen eres digno de confianza achicha achis achis ahora resulta que voy a ser digno de tu confianza mira desde cuándo no yo soy digno porque yo soy digno si tú quieres confiar es porque tú quieres estar tranquilo que lo que yo te digo va a ser verdad y vas a jalar menos no tengo que investigar si es cierto o no entonces pues es cosa tuya si tú quieres confiar o no aquí están los números aquí están las cosas si quieres venir a checar checalas si quieres si no pues trabaja menos y confía en lo que te estoy diciendo pero es un es un asunto de ahorro de trabajo tuyo no es mío entonces a mí cuando me dicen eres digno de confianza eso lo aprendí lo aprendí en mi casa lo aprendí en una manera difícil pero yo le agradezco a mi padre y a mi madre que hayan desconfiado de mí en buen sentido porque entonces me quitó ese 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 anzuelo de que pues yo he confiado en ti y tú achantajote que te avientan entonces no 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 confíese en mí tú ponte a hacer tu cale y yo voy a hacer el mío si tú tienes dudas pregúntame y si no pues hazlo tú para qué me estás poniendo que si soy digno de confianza o no yo sé que yo soy digno ahora te tengo que probar que yo soy digno desde cuándo tú dime si eres digno de que yo de que tú confíese en mí esa es la pregunta ahora tú eres digno de que tú confíese en mí o sea mi mi dignidad tú vas a ser digno de tenerla o no pues no ya empezaste con el juego de palabras y con el juego de a ver vamos a ver quién es más inteligente en eso pues no para mí la confianza cuando te dan confianza es 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 a gusto porque de alguna manera puedes decir oye fíjate que no me están saliendo las cosas como yo esperaba o como a lo mejor te dije y puedes estar abierto entonces es es simplemente como para trabajar en un en un flow como dicen los jóvenes en un flow así más tranquilo y cuando no te dan la confianza pues se hace un poquito más rígido y más este estructurado y con ciertos tiempos que se vale pero comparte por otras cosas pues así es estás pensando en a ver cómo le hago para que no me vean la cara pero eso 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 te ayuda a sistematizar por decirte yo en mi caso en particular yo tengo un negocio familiar que donde mi señora este es inversionista desde jóvenes y ya ya confió en mí y cuando me preguntaba algo le decía ahí están los números pues es que no les entiendo bueno consiguete alguien que te lo explique no explícamelo tú no yo no soy yo no puedo explicar esas cosas yo no 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 yo me empiezo a presionar me siento incómodo si quieres ahí está es que ese es tu jale me quito ese jale y si quieres le bajamos yo ese jale no no porque yo nunca aprendí a dar reportes es la verdad nunca aprendí a mí nunca me quisieron contratar nunca me quisieron contratar en las empresas me hacían mi mi examen psicométrico y me decían tú no respetas jefes este no sigue las órdenes si te tienes que brincar las reglas te las brincas este si se te ocurre algo y no quieres llegar este pues no llegas o sea no 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 en tus exámenes no aparece que seas una persona dócil que seas alguien que va a consolidar que vas a trabajar en pro de la empresa si no tú estás pensando en tú cómo le vas a hacer porque yo siempre cuando me preguntaban te gustaría trabajar para la empresa le decían no yo no trabajo para yo trabajo con con pero qué significa si 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 yo trabajo aquí yo voy a hacer que esta empresa gane yo quiero acciones si no no jalo pues ya no ya 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 espérame si no te quiero no te estamos invitando para que seas socio cosa muy diferente que es lo que yo hago yo si me gusta medir a los demás con la vara que yo me mido entonces a mí siempre me llamó la atención que con quien trabajo ellos sean parte y ellos vayan comprando acciones de la empresa entonces esto es algo que ya estamos implementando aquí son los tokens si los vemos son los tokens la gente que vive la gente que quiera son los tokens que estamos haciendo que hasta este dueño estás invirtiendo para este dueño quieres vivir aquí a este dueño trabajas aquí compra tokens y pagamos con tokens también a los a los a los es nuestra idea queremos pagar con tokens estamos implementando todo eso porque apenas los tokens pues estamos sacando entonces este pero esa es una forma en donde creemos que vamos a fomentar la riqueza del trabajo transformada también en algo para que pueda sustentarse entonces hay que medir a los demás con la vara que tú te mides o sea si quieres medir a los otros con esa misma vara mídete tú no se vale no se va a vivir con diferente vara me gustó que justo te iba a preguntar o sea mi siguiente pregunta iba orientada a si alguna vez tuviste un empleo porque me da curiosidad alguna vez tuviste un empleo formal antes de hablar de todos los negocios que tuviste y quería entender si tuve uno que pedí que me dieron trabajo ahí porque me estaban enseñando cuando empecé a hacer tenía yo 26 años te han graduado si me había graduado abogado pero luego me perdimos mi esposa y yo un niño de 4 o 5 4 meses este y a mí me entró pues una desesperación no puedo decir depresión aunque ahora le clasifican depresión para todo vendí vacas vendí carros vendí todo le dije vamos vamos a Estados Unidos le dije este quiero estudiar siempre me ha gustado yo estaba indeciso entre estudiar abogado y veterinario y decidí estudiar abogado porque veterinario sabía que lo iba a poder aprender después porque no más me gustaban las vacas y las yeguas entonces ya había estudiado abogado y trabajaba yo tenía 4 empleos en ese entonces 4 empleos trabajaba en las mañanas este me levantaba tempranísimo me iba a ver las vacas al rancho aquí en Allende a las 4 y media de la mañana regresaba para dar clases ah no regresaba y al agua y drenaje que me invitaron ahí me metió por confianza el licio Lucas de la Garza me metió para hacer una investigación de corrupción y entonces yo iba a estar atanto y yo le iba a pasar los reportes a él entonces trabajaba en agua y drenaje en ese entonces este tenía yo cuando recién me gradué tenía 24 a los 25 años 24 25 años no me casé a los 24 sí a los 24 25 años este trabajaba entonces llegaba temprano este y era horario corrido comía allí en el comedor de agua y drenaje y salíamos a las 3 y media a 4 de la tarde después de las de las 4 de la tarde me iba a dar clases a la a la a la UDEM que me había contratado ahí para dar clases de derecho laboral y de derecho administrativo a los contadores que temblaba porque había unas muchachas guapísimas y entonces yo tenía 24 años y ellas tenían este 18 a 19 y yo no sabía ni qué decir porque decía esta está encantadora y me temblaban las piernas pero este pues tenía que portarme muy serio lo que era muy serio y le decía a mí en ese entonces este todavía no estaba casado y le decía a mi señora oye hay una muchacha y que bueno pero es otra luego luego entonces trabajaba ahí de de clases daba en la tarde y luego también tenía daba en un despacho este entonces tenía 4 trabajos entonces los perdí y me fui a Estados Unidos y me aceptaron ¿los perdiste o los dejaste? ¿qué cosa? los trabajos no, no, no los dejé completamente los dejé bueno renuncié al de agua y drenaje esa es otra anécdota muy simpática que renuncié casi llorando de coraje este por una permuta de aguas que yo no estaba dispuesto a que se hiciera así porque se tenía que firmar en ese entonces el gobernador Alfonso Domínguez y yo decía lo tiene que firmar y me decía no no lo puede firmar el gobernador pues entonces no va a ser válido y como eran compañeros ganaderos los que tenían esos derechos de agua allá en Apodaca este pues yo no se iba a traicionar entonces me daba un coraje sin embargo el licenciado Lucas de la Garza que todavía vive es un encanto y me apoyó y me regañó que porque le renuncié que él quería que yo fuera político total este le dije que no entonces de ahí me fui a Estados Unidos y ahí ahí estudié Livestock Management que y ahí empecé a aprender con otro doctor que yo quería hacer trasplante de embriones entonces empecé a aprender trasplante de embriones en vacas una me dices cuál es la carrera o la actividad más divertida que he hecho es esa es saber vida de múrulas en los microscopios super regular las vacas inseminarlas luego poner los embriones en vacas corrientes y que vieras que los que las crías son hijas de las vacas finas o sea es una una actividad realmente formidable porque estás estás participando en la vida ¿no? y en el mejoramiento genético de los animales total ya se me fue la idea que te preguntaba que si alguna fuiste empleado porque que bueno que bueno entonces cuando estaba estudiando allá ya estudié y me contrataron en American Embryos y ahí me me contrataron y me iban a enseñar un poco más de hacer el congelamiento de embriones y me tocó un jefe que me pusieron que definitivamente valga la vanidad mía y yo decía aguantar este pelado no puedo y me y no me enseñaba y me o sea no sabía porque no lo que él sabía yo ya sabía más pero además no tenía la agresividad para poder él crecer en todo eso entonces renuncié dije no 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 discúlpame ya me voy no no ya me voy yo aquí no jalo no no con este pues cámbiame de jefe entonces aprendí que normalmente cuando te sales de las empresas una razón es claro porque te ofrecen en otros lugares o bien por con quien trabajas entonces si dicen que la gente que renuncia no renuncia a la empresa renuncia a los jefes no así es muchas veces muchas veces yo no tengo tanta experiencia en eso no este y esa fue una vez que trabajé para alguien y luego trabajé para alguien también esta si la quiero platicar porque esta estoy agradecidísimo y les va a servir aquí este hay un señor González que es el dueño de Orben que más la memoria de los nombres tengo pero lindísimo Orben que es perdón Orben una compañía muy grande aquí de en Monterrey de vivienda ok le llaman el consolidado porque habla así habla así y además todo eso hay que consolidar hay que consolidar este González Quiroga no no González Quiroga ay se me fue ahorita y lo acabo de saludar hombre bueno ahorita se ve el nombre total me acuerdo que él me contrató yo le vendía el pollinaza y me dijo no tú sabes trasplante de embriones y tú sabes inseminación artificial me tengo un programa está bien le dije pero quiero que trabajes este ahí en una en un rancho muy grande que tenía tres mil vacas este de cría y le hice el programa y le dije si nada más que yo trabajo con usted de lunes de las seis de la mañana a jueves las doce de la noche no ni viernes ni sábado ni domingo yo acabé de llegar de Estados Unidos entonces tenía más o menos unos veintisiete veintiocho años y me dijo bueno vamos a ir acá a un mes y vamos ahí paz 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 me puso camioneta y fuimos fui a trabajar ahí a su rancho que está en la pesca el contadero se llama el rancho hermosísimo ríos al mar me llevé a mi nana mi nana le decía nana este que todavía debía acompáñeme usted me hace comer allá y nos íbamos los cuatro días y regresaba entonces pasó el mes y me habló un domingo me dice vente para ven aquí a mi casa si eres tan amada por favor porque muy 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 este bueno para mandar y todo el viejo todavía vive este bueno para mandar bueno 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 este y me dice quiero que la próxima semana empieces a tomar clases de aviación porque tengo un rancho cuatro que compré acá en en Coahuila este son 15 cuantas miles de hectáreas y te vas a encargar de los dos y pues vas a tener que estar volando y necesito que aprendas avionetas y de piloto y este quiero que vas a tener que estar de tiempo completo dije no 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 Fernando si no me acuerdo se llama Fernando bueno no 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 le dije no no de tiempo completo no dice que te pasa te pago lo mismo que mi director general en ese entonces me pagaba me acuerdo bien me pagaba dos mil dólares mensuales en por andar de ahí en ese te voy a pagar cinco mil dólares pero vente de tiempo completo y te voy a ir dando mejoría y le dije no no este yo no quiero trabajar para usted yo quiero trabajar con usted me dijo no 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 si no estoy buscando socios y le dije bueno de una participación si no 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 me dice no y le dije bueno pues entonces ya no jalo me dice te estás dando cuenta de lo que estás diciendo muchachito si le dije me acabo de dar cuenta y me acaba de pegar usted unas acicateadas bien fuertes acicates para que sepan allá todo el mundo son las espuelas que te le pones al caballo para rejuntarlo y sentí llego la rejunte y le dije este pues es que me acabo una rejuntada si usted está pensando que yo puedo ganar lo que usted está ganando lo que usted me dice achihuahua este pues y ahorita me va a pagar eso significa que yo pudiera estar ganando a lo mejor 100 mil porque de perdidos si usted me va a pagar 5 le voy a tener que ganar dar a ganar 95 entonces con todo tu potencial vas a tener todo para desarrollar todo todo tu potencial todo me decía y le digo si nada más que a mi 100% de potencial voy a ganar 5 y le digo y que tal si al 30% de mi potencial a mi amor ganó 2 y al 60% ganó 4 y lo voy al su y me dice ah que muchacho bueno entonces no no le dije le agradezco voy a seguirle a ver que hago ojalá que me gane los 5 en lo que usted me pueda y en ese entonces había una sequía tremenda en Monterrey en el norte de la república compré pollinaza que no tienes una idea nos convertimos ahí empezamos a nombrarnos los reyes de la caca la pollinaza es el excremento de los pollos de engorda que anteriormente no había tanta tecnología entonces los los juntían en costales la gente y tiraba mucho alimento en donde los pollitos vivían unas casetas de 150 metros de largo por más o menos 20 de ancho más o menos 20 de ancho y así largas y ves los pollitos miles 25 mil pollitos por cada caseta y entonces los sacaban cada 8 semanas entonces tenías que sacar el estiércol la pollinaza pues se llama una cosa la pollinaza otra es la gallinaza y otra cosa es el excremento de gallinas de postura total pues empecé a comprar y me ayudó mucho las coincidencias por eso te digo no es de suerte yo ya sabía cómo funcionaba de qué se trataba cómo tenía que manejar la pollinaza cuánto yo ya sabía eso sirve para alimento para el ganado para los ranchos cuando hay una sequía y que les dan pacas pero también les avientan algo de pollinaza porque tiene muchos nutrientes y además tiene proteína a base de nitrógeno que tiene el estiércol pero tenía mucho alimento entonces más o menos calculas que darle un kilo por día a las vacas que están en cría o que están muy estresadas porque hay mucha sequía y eso las mantiene y es mucho más económico en términos de energía y de que se mantengan que estar comprando forraje y forraje y forraje entonces a mí me compraban pollinaza y me acuerdo que a los cinco meses llegué a su oficina me digan ahí lo busca del señor este del señor no es Fernando bueno x este del señor que le te ofreció los cinco mil dólares así es del consolidado así es el apodo que del consolidado este y es contador es muy buen muy buen viejo total llegué y le digo y me hablé así qué pasó Nachito y me abre los brazos qué pasó ya vienes a que a que te trajo te dije que aquí te estabas con las puertas abiertas le dije no mi estimado vengo a darle las gracias de qué de que ya me estoy ganando más de lo que usted me ofrecía ah caray cómo está eso pues ya le platiqué pues mándame toneladas de pollinaza también a mí mándame más para que te vaya bien o sea muy lindo entonces toda esa historia viene a que efectivamente hay momentos vuelvo a que se hacen las circunstancias tienes el conocimiento la oportunidad y el deseo entonces pues no es suerte es que estuviste y se da verdad entonces como como otras gentes no quiero decir como Bill Gates pero Bill Gates eso dijo cómo lo hizo usted para hacer tantos millones estuve en el lugar tiene el conocimiento y el deseo así lo dijo exactamente lo mismo entonces se Diego todo ese espacio pero me da mucho la atención ahorita que dijiste que te decía te quiero dar este cinco mil dólares al mes por tal muchos no hacemos esa relación de a ver si este vato está dispuesto a darme cinco mil dólares al mes o equis cantidad de dinero al mes por el trabajo que estoy haciendo es porque mi trabajo le está haciendo a él mucho más y entonces qué pasaría si yo hiciera este mismo trabajo por fuera o aprovecharía mis capacidades por fuera podría ser a lo mejor no llegaría a ser los cien como tú dices pero podría ser treinta cuarenta y avanzando pero muchos no lo hacemos en las empresas en las que estamos oye soy diseñador gráfico y entonces te pagan ocho mil pesos al mes o lo que sea y ahí estás en chinga y en chinga y en chinga trabajando para alguien más cuando a lo mejor si abrieras un poquito los ojos te darías cuenta que por fuera a veces hasta a la misma empresa podrías generar más es que no todos van a ser no todos van no todos pueden ser empresarios porque precisamente el empresario necesitamos agradecer a quienes tienen la capacidad de estar trabajando en otro tipo de orden o sea si no no funcionan las empresas entonces no todos eso es lo que yo creo que hay que entender y yo le diría a muchos de los jóvenes logra conocer tus limitaciones tienes el estómago para aguantar que a veces no vas a tener dinero para dentro de dos meses tienes ese aguante tienes ese no empiezas con el gusto de no poder dormir y hay gente que no la tiene y no es que estén mal simplemente no son para eso son gente conoce tus limitaciones no conoces tus limitaciones entonces se empiezan a frustrarse no no la hago porque no es que empecé este negocio si no la hice pues no necesariamente no es que no la hiciste estás pidiéndote cosas que no son para eso a mí me pedirías trabajar en una empresa y ahorita yo si podría decirte Nacho ¿por qué quebraste? porque no trajo una empresa antes porque no sabía lo que era consolidar porque no sabía qué llevar inventarios porque no sabía dónde frenar porque no tenía un programa porque no tenía este procesos establecidos porque no entonces por eso quebré por ambición pero también por no tener la visión de consolidación y más y más y más espérate no se puede entonces por eso me pasó eso y hay muchos que quiebran y se los lleva la brigada entonces eso es lo que me sucedió entonces por eso te digo los jóvenes creo que que debemos entender y lo debemos yo estoy ya de joven yo también no yo también me digo tengo que seguir entendiendo cuáles son mis limitaciones ¿verdad? hoy lo veía ayer lo veía con quien me está enseñando ahorita a montar le decía híjole me estaba yo desesperando porque no sabía mover el animal para poder dar un spin una vuelta circular donde tienes que saber en qué momento en dónde sientas en qué cadera caes dónde mueves la rienda hacia dónde impulsas el animal con tu cuerpo porque yo no tuve esa habilidad desde niño la estoy aprendiendo ahorita y me está costando un trabajo y sé que lo voy a hacer pero nunca lo voy a hacer como un muchachito que yo veo ahora que está montando con eso y que le estamos enseñando eso desde los ocho años de edad y decimos recarga la cadera aquí abre tus piernas allá levanta los hombros siente dónde te vas a estar o sea eso es lo que les digo ahorita para eso estamos los que ya hemos tenido esta experiencia vuelvo a insistir para eso estamos es decir para eso ya somos abuelos digamos así que a otros les vaya bien ¿para qué quieres que te siga yendo tan bien a ti? si ya te fue ya te fue ya le hiciste ¿para qué quieres más? ya que otros hagan más entonces es donde se crea la riqueza que alguien más haga más y tú mantente ¿verdad? y comparte no te lo vas a llevar entonces a eso voy por eso viene el sentido del ecualizador de decir ahorita estoy sembrando esto quiero eso porque quiero de alguna manera ofrecer esas alternativas en donde oye te pido un favor quiero que hagas esto ¿no? te podrías si ya me gusta ahora sí de tus negocios porque son un chingo empecé muchos yo ahorita tengo más poquitos exacto exacto pero empecé empecé 28 me gustaría que esos 28 me hablaras de así de un par de los que fueron los que más te enseñaron y luego de algunos que dices híjole te los voy a nombrar primero ándale uno desde chico y te voy a decir las edades de niño a los 9 años empecé con lavado de coches y voleo de zapatos que organizaba yo a los boleritos que iban ahí y a los lavado de coches yo no lo hacía yo les conseguía a los clientes y ahí me dan un porcentaje eso tenía 9-10 años ahí duré yo creo que unos 2 años luego una venta de tortillas donde yo era este compraba tortillas y las revendía y ese tenía yo 12 años que era de un de un cuñado mío y de otro cuate que es ahorita un gran desarrollador también luego este venta de naranjas ahí de los 12 a los 16 años que no le pagaba la naranja a mi papá por eso era un gran negocio pero aprendí las ventas de naranjas y sortíamos a los hoteles y sortíamos a las tiendas aquí a las fruterías luego 20 de piña esa me ayudó muchísimo la 20 de piña esa la estuve desde los 18 hasta los 27 años vendía piña a las pastelerías ahí me gané muy buena me ganaba 10 veces el salario mínimo cuando tenía 18 años y hasta los 27 me ayudó ahí me acuerdo a los 27 ¿qué te diste cuenta en ese negocio? me di cuenta porque lo que aprendiste lo que aprendí de ese negocio es ver los precios del margen los márgenes y cuando a alguna empresa no le sirve un producto como a otra si le sirve a ver por ejemplo por ejemplo en este caso esta piña se exportaba a Estados Unidos y tenía que tener un color clarito porque así lo pedían sin embargo se les fue haciendo más amarillo y tenían como 5 mil tinas y las tenían que sacar y no las podían tirar porque era muchísimo dinero pero preferían estarlas recuperando y en los cuartos fríos no los tenían llenos entonces iban a irlos sacando entonces yo me di cuenta de ese negocio e hicimos unas pruebas y jaló en las pastelerías Monterrey y jaló también en Bimbo en otra ocasión o sea eso que era sobra para alguien o que no le iba a usar igual que la poina igual que la poinaza lo mismito que la poinaza el desperdicio el desperdicio veía como lo veía como ahorita la chatarra hay muchas cuestiones que no es desperdicio es un subproducto luego pues de agricultor con mi padre desde joven aprendí a hacer a manejar tractores este todo lo que es la agricultura pues de los 14 años hasta la fecha ahorita sigo siendo agricultor abogado esa es la sexta este de los 22 a los 60 sigo siendo abogado este me recibí a los 22 y sigo siendo luego fui trabajé en agua y drenaje a los 22 años luego fui maestro de derecho en la UDEM luego esposo sigo para mí en ese sentido es un negocio muy divertido desde los 24 a los 60 sigo es el negocio más emocionante y divertido que tengo sinceramente todavía lo disfruto mucho porque ya pasó a otras generaciones luego tuve una engorda y exportación de ganado que estuve a los 27 28 años luego puse una compañía que se llamaba Mendel Genetics de trasplante de embriones y embriones congelados luego tenía otra compañía de venta de poinace y de sorgo que se llama JPC que viene un hombre ese era una lancha que mi padre tenía que era una lanchita de carreras cuando en 1940 y tantos y se llamaba jodido pero contento así JPC nomás que nosotros ya después le pusimos juntos por el campo así que mi hermano y yo así le pusimos luego pusimos un restaurancito que le llamábamos bien vanidoso date taco con picho y nacho y ese terminó siéndote pinches tacos de nacho y luego ya el 14 era una compra y venta de desarrollos de becerros también hice de becerros de compra y venta de becerros luego nos metimos al grano al sorgo grande nos metimos fuerte a eso tuvimos una compañía que se llama Crane Continental que esa se quedó mi hermano con ella luego fui inversionista de mutual funds me metí a invertir en mutual funds así y ahí gané mucho lana nomás ahí me entró una sensación de ambición muy fea donde no producía nomás era pura especulación y me cayó y ahí aprendí que no me cae bien la especulación o sea las bolsas entiendo lo que es la bolsa de valores y todo pero me cae gorda me cae gorda en el fondo me cae gorda es pura especulación unos pierden y otros ganan siempre uno que pierde otro gana pero es entendido no es teleganar ganar ganar no luego hice otra compañía muy interesante quise hacer una fábrica de cemento a base de sulfato de calcio que se llamaba ecoconstrucción hicimos nos fue relativamente al principio bien y luego me puse a ver que íbamos a competir cuando tenía un contrato de 900 toneladas casi mil toneladas este pues se dio CEMEX se dio cuenta en ese entonces que a lo mejor íbamos a competir que no íbamos a competir en realidad porque no podíamos en nada sin embargo pues nos cerró las puertas junto con los mismos proveedores o los otros que le vendían ellos le vendían cemento nosotros también y hizo su labor pues de fuerza de producción esa la vendí esa compañía la vendí luego tuve otra compañía que nos asocié con mi cuñado que pusimos Raider S.A. que hacíamos molienda de arena circonio y vendimos arena circonio y esa quebramos en esa compañía ya no jaló perdí 150 mil dólares luego hice adobes Ancetre que de esa marca la tengo registrada de adobes hice mi casa de adobes y produje muchísimos adobes hicimos las máquinas con un agente chihuahua y lo más importante que funcionaba de ahí no era la máquina compresora la que hacía el adobes sino la máquina revolvedora esa si la diseñamos y fue un éxito entonces he vendido muchas máquinas fíjate he vendido a Estados Unidos máquinas aquí o sea si yo vendía más máquinas de esas ahí las tengo ahí tengo para poder vender pero que quiera máquina de adobes tengo máquinas de adobes lo mejor olvídate y ahorita yo le había hecho un reto y tal mexicana hace tiempo le dije un reto las tuyas contra las mías a ver si es cierto que las tuyas producen lo que dices y no se rajaron se rajaron no pudieron siempre las ganamos luego puse otra que se llamaba Vindeca industrializadora de cactus que era la de los nopales esa de los 34 a los 40 años lo de los adobes era de los 37 a los 41 luego puse otra otra que se llamaba Dulces Teololo que por ayudarle a un orfanatorio hacíamos dulces de leche que todavía está la marca ese de Dulces Teololo que por compartir nunca anda solo y esos son riquísimos son de pura leche de cabra ahorita la maneja el hijo de Abelardo Bazán muy buen cuate es riquísimos esos luego de ahí nació no de ahí puse otra empresa ya como desarrollador y arrendador inmobiliario que se llamaba Acuerdo S.A. ese nombre Acuerdo también lo pusimos nosotros de un acuerdo que llegas a un acuerdo entonces por eso se llama Acuerdo y luego pusimos y luego participé ese fue de los 34 los 60 todavía existe Acuerdo y luego participé en esta compañía esa ya fíjate ya voy en la 23 que se llamaba Landa García Landa con Paz Descanse Agustín Landa Roberto García que todavía excelentes arquitectos y yo después se llamaba Landa García Landa y hicimos pues muchos edificios lo que le llaman lo que es este ahorita que en ese entonces era Data Flux y ahorita está que le llaman la torre de las dos leches el cartón de leche el cartón de leche Platinum Martel muchos edificios en México ganamos dos reconocimientos nacionales de Cemex y obviamente yo no diseñaba yo no soy diseñador ellos son los diseñadores sin embargo siempre me decían hombre nos ayuda tus ideas frescas porque como yo participaba y criticaba algo que no sabía pues fui aprendiendo y gracias a ellos fui aprendiendo esa empecé esa compañía porque fue cuando heredó mi señora mi señora heredó terrenos y dije hay que hacer un plan a 15 años y mi cuñado y ella me dieron la oportunidad de hacerles un plan de trabajo de desarrollo y de un programa de ir desarrollando los terrenos entonces dentro de ese programa teníamos que necesitábamos participar en una compañía de diseño y entonces se hizo Landa García Landa coincidió coincidió fíjate coincidió ahí y entonces Landa García Landa diseñó Punto Central en base a toda una ahí sí les dije yo esto es la base es la base es el códice de una escultura que Moctezuma le regaló a Carlos V a través de Cortés que se llama Tlax Palcanticutli que significa el caminante celeste que es Venus entonces esa esa decían que está ahorita en Stuttgart ese decían que era un idolito idolito de este pero a la muerte entonces no es un códice es un códice perfecto de cómo están las dimensiones y las proporciones y las directrices de cómo se hacían las ciudades templo entonces Punto Central es una ciudad templo en realidad no te tengo te podría platicar horas de Punto Central este luego hice otra pero y pausa y eso de de que tú no eres diseñador y trabajas con gente que diseñaba los edificios y todo eso a veces sucede y quisiera que me corrigieras si estoy equivocado cuando uno no entiende al 100% las cosas no tiene las limitantes a veces de es que eso no se puede hacer porque en arquitectura eso no se hace y después proponer cosas que salen un poco de la zona de confort y se descubren cosas nuevas bueno en este caso particular mío la creatividad de Agustín Landa y de Roberto García me superaban por mucho o sea yo realmente lo que hacía era lo sacaba un poco de quicio y como que a lo mejor decían ah fíjate si no vimos es por decirte un caso este en el edificio CEMEX este se hizo en un cráter donde se sacaba el cemento muy interesante y me acuerdo que les dije oye güey si se hace de agua el cemento se hace de agua de roca y el fuego dije oye y el fuego donde está el fuego entonces esa simple pregunta pues les ayudó para no no pues si vas a ese edificio tiene la luz que entra en unas horas del día y se ve una magnificencia el edificio wow y se ve el concreto que dice wow entonces eso es lo que yo hacía básicamente y luego lo que me ayudó mucho es de alguna manera el carácter decidido que tenía Agustín de llevar sus proyectos hasta el final en donde cuando los constructores le querían cambiar algo había realmente una este se cimbraban las cosas porque es como si le pusieras un cohete un volcán entonces este me decía vete tú ve tú ve tú y arréglalo tú Nacho porque yo yo con eso no quiero tratar no 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 entienden ok déjame veo entonces yo fui aprendiendo gracias a Agustín y a Roberto porque Roberto llevaba la parte entonces me explicaba que todavía me hace me explica mucho todavía está trabajando trabajamos juntos este en diseños aunque tenemos despachos diferentes me explicaban y entonces fui aprendiendo a ser el mediador entre el diseñador y el constructor y entonces ahí fue donde estuve aprendiendo más el aspecto del desarrollo y entonces fui asociándome con gente para desarrollar luego otro entonces otra inversión ya voy en la en la otra veintitantas veinticuatro hice otra una inversión que hice con un inventor esos inventores son algo serio un inventor un reactor de gas que funcionaba donde lograbas eficiencias increíbles esos fueron de los cuarenta a los cuarenta tres años estuve ahí ¿por qué fracasó eso? ese uno pues más que fracaso fue que no logré convencer al inventor de que él no debería estar o sea porque teniendo el cliente sí 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 AMSA y de acero se convencieron y estaba ese reactor que funcionaba y les ahorraba este se lo necesito lo quiero comprar lo quiero comprar pero el inventor no quería venderlo el inventor quería que le pagaran en función de los ahorros y le decía así no va a funcionar y nunca lo logré convencer hasta que se murió él se murió y ya entonces fracasó ¿por qué? porque no supo soltar yo creo que todavía tiene su hijo todavía tiene su hijo ahí yo tengo ahí el escrito de los derechos todavía tiene la posibilidad pero ya no me quise yo meter a comercializar a todo eso porque este pues no es mi paso ya no es la pisada entonces ¿para qué? ¿para qué me voy hacia otro lado? ya no es ya no ya no pues si tuvieras que sacar un aprendizaje y lo que platicamos la vez pasada ¿qué sería de eso específico? de eso de eso es si te vas a si alguien te viene a proponer un invento un inventor necesitas primero que todo ponerle las reglas muy claras y decirle hasta aquí vas tú y me lo escribes y y ese esos derechos de invención van a tener que estar completamente transparentes y patentados y lograr la patente si no no le entro contigo ¿por qué? porque es muy emocionante cuando estás hablándote de una invención que es irrutiva que cambia completamente como es ese caso y como el otro el del etanol que también nos pasó ok entonces en ese el inventor estaba muy atado a su invención entonces no si el tema del pago era como porque acuérdate que casi todos los inventores van a decirte por lo menos en mi experiencia que lograron inventar eso y están muy contentos y muy satisfechos y además creen que van a hacer una bien a la humanidad lo cual es cierto y que además fue una luz divina casi todos salen con que es una luz divina y te dicen y se convencen y entonces hasta le meten esa sensación de unión del cielo para que no entonces están abusando de mi porque no me debería valer más cuando espérate papá de aquí a que funcione tu idea sí y aplícala y ponla y todos los coproductos que salen como fue la otra empresa de Sently y todos los coproductos que salen que no los puedes comercializar ahorita porque no están en el mercado porque no existen en el mercado y si te piden alguien te va a pedir este un millón de toneladas y para producir un millón de toneladas tienes que haber invertido tres mil millones de dólares espérame güey no está así tan fácil ¿verdad? entonces los inventores yo si ahí hay clientes o gente que escucha que es inventor yo les diría no lo comercialices no tengas tanta ambición y sigue inventando y que alguien más se preocupe para que ganes lo suficiente para ti tu familia y tus nietos un buen inventor debe de alcanzarle para hasta sus nietos pero no puede estar este metiéndole el sentido de reconocimiento propio emocional a través de su tecnología no jala no jala no va luego esa otra compañía de Sently que empezamos desde los 46 hasta los 60 años y ese tengo 14 años y no hemos recibido un solo peso ahí le he perdido más de un millón de dólares luego otra inversión que hice ahora últimamente ¿por qué no lo sueltas? ya está suelto ya ya ahí te digo que tienes toda la razón y vuelvo a decir perdí no todavía está la tecnología y el aprendizaje que tuve bueno ahorita lo estoy diciendo efectivamente podría decir que ese dinero se transformó en otras cosas ok si dice chinos perdí porque ya no los tengo en la bolsa pero no se transforma en otras cosas o sea no pasa nada ahorita traigo otro ahorita ahorita estás hablando del 58 años de una inversión que hice con un cuate que queríamos ayudar para hacer una financiera para ayudar a gente que no pague tantos intereses y que se puedan hacer le metí ahí una lanota y un fraudezote que dices tú como a este edad Nacho todavía los 58 años le metiste esos millones y te defraudaron si me vieron la cara y si la tengo si cierto todavía y el fondo una lanota y ahorita lo último que empezamos es Urbita y ese tenemos desde el 56 años ahorita y continuamos entonces ahí son 27 ah me faltó uno una tortillería que puse que se llama Paquito y que ahí este con con luego con frituras que hicimos riquisísísimas un secreto que alguien quiere hacer frituras que te avise te diga y le digo qué tipo de aceite le tiene que poner para que nadie le va a ganar el sabor nadie nadie igualmente con los dulces tío Lolo ahí tenemos una receta que nos dio un francés este de los dulces que por eso nunca empalagan los dulces tío Lolo nunca te van a empalagar prueba cualquier otro pero los tío Lolo nunca te van a empalagar nunca si yo creo que se sigue la receta que obtuvimos este listo esos son son en total que te dije ahorita 27 28 28 28 ¿cuál crees que si hubieras agarrado otra vez seguirás haciéndolo todavía o sea cuál de todos esos necesitas con lo que sea ahora lo podría haber llevado mucho más lejos ay cara qué buena pregunta uff a todos no 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 ni de chiste no 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 tacos los tacos date taco con pichu y nacho ni de chiste tengo yo el carácter para tener taquerías no hombre me enojaba cuando dejaban los tacos este no fíjate que los con los que me he quedado con los que me he quedado son los que realmente me tocaba quedarme te puedo decir el de abogado que sigo siendo abogado y ahorita ya estoy ya estoy dando asesorías y ganando dinero como abogado litigante este antes no lo hacía ahorita sí otro que sigo haciendo es el de los desarrollos ah me faltaba el desarrollos caminante celeste bueno desarrolladora caminante celeste fíjate que no está aquí este esa sigo haciendo desarrollos co-desarrollo este los urbitas le tengo una esperanza más que esperanza una seguridad de que está funcionando ya y va a crecer muchísimo porque cubre las necesidades y es un beneficio social para las comunidades entonces para donde están los urbitas estamos viendo el beneficio que se hace a toda la gente que rodean donde están los urbitas entonces no algo que pudiera fíjate que quizás uno uno me hubiera gustado y lo hubiera dicho lo hubiera hecho diferente pero es una historia hasta dolorosa pero de gratitud es de Landa García Landa me hubiera gustado haber continuado con Landa García Landa y hacer una compañía de diseño grandototototota con todo eso sin embargo no probablemente hubiera hubiera hecho las cosas hubiera participado de una manera diferente hubiera dado ideas de otra forma a mi edad ahorita creo que que de alguna manera lo estoy haciendo con Urbita aunque no soy el diseñador pero si intervengo en muchas cuestiones creo esenciales para que se esté dando los tres socios estamos entonces creo que de Urbita el o sea es un una síntesis de lo que aprendí en Landa García Landa definitivamente buenísimo vamos a la parte de las preguntas concretas ok son preguntas muy específicas la respuesta puede ser como tú quieras ok y de uno me brinco al otro y de uno me brinco a la otra dale pregunta número uno mi estimado fuego Landa cuál ha sido el peor consejo que has recibido el peor consejo que he recibido hay un hay un y fue ay muchachos me dijeron si tuviera yo tu edad y tú mi experiencia wow no fue tanto consejo sino fue algo que me me dio mucho coraje porque le dije a esta persona que me reservó el nombre y que ya hasta se me olvidó casi casi quién fue y le doy las gracias además porque precisamente por eso estoy haciendo lo contrario y fue le dije chihuahua qué lástima yo sí podría tener su experiencia si usted me la pasa pero usted no puede tener mi edad entonces de qué le sirve su experiencia si no tiene mi edad y a mí si me serviría su experiencia en mi edad y eso me dio me acuerdo fue la última vez que lo busqué y le di las gracias y le dije lástima porque de alguna manera sentía él como que me quería me quería que le iba a ayudar a cambio por pasarme su experiencia este si casi como no eres digno de todo lo que yo sé pues más que digno como que como que le costaba trabajo darla darla pues ya no y además ya no ya la tenía y lo que yo iba a hacer no iba no iba a afectar a lo que él hacía entonces este ese es así de ahorita que me dijiste me puse en contacto y de las cosas que podría decir no como consejo al revés es decir los consejos muchas veces no te dan un consejo sino te lo ponen al revés como es la otra cara de la moneda en este caso me dio el consejo de no hacerlo entonces el mejor consejo es comparte comparte lo que sepas a los jóvenes dale experiencia ¿cuál sería el mejor consejo que te han dado? el mejor consejo que me han dado de los mejores consejos que me han dado bueno hay consejos prácticos pero así percibo que me estás queriendo preguntar un concepto de abstracción o sea un concepto de decir de aplicar ¿no? y es este el mejor consejo que me han dado ahorita se me viene ahorita te contesto te ha tocado escucharle a alguien este híjole es que hay muchísimos hay muchísimos y yo pues es que ha habido básicamente es no te vas a ver nada el mejor consejo es al compartir tienes más eso es me lo han platicado muchas gentes un consejo que escuché que escuché y este fue de Lorenzo Servitge en una conferencia y que me encantó ese y me y le decía y me decía bueno ¿qué nos puede aconsejar? le preguntaron ¿qué nos puede aconsejar para para este sacar adelante esta crisis? no me recuerdo si fue en el 94 en una conferencia que fui este y dice bueno pues no hay crisis que aguante 16 horas diarias de trabajo así contestó entonces si estás en crisis de eso ponte a jalar y en buen sentido y ordenate y ponte a trabajar ponte a trabajar ponte a trabajar ponte a trabajar y vas a sacar adelante lo que tienes ya ya sacaste ya sacaste la cabeza este del agua y listo algo que nos decíamos mi hermano y yo nos decíamos muy seguido cuando estábamos en apuros cuando estábamos quebrados este y nos decía bueno ya nos llegó el agua ya nos llegó el agua arriba de los compañeros entonces entonces hay que chacoalearle dale 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 para que baje el agua y que no vuelva a subir y que no vuelva a subir bájala y entonces córrele 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 dale 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 era ponte a trabajar y se va bajando el agua y ya cuando llega el agua a los tobillos pues ya los tobillos como quiera el agua pero ya cuando te llega arriba que se te enfríen las cosas no 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 ojalá entonces este necesitas cuidar eso que cuando estás viendo que va subiendo el agua la marea el agua este se te va subiendo muévete muévete y trata de que daje de subir o trate de bajar la verdad ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿qué opinión tengo de que poca gente comparte conmigo? este pues últimamente yo creo que me han respetado pero una opinión es no tener fe es mejor cuando me dicen Nacho tú perdiste la fe sí yo no tengo fe no tengo fe porque yo ya sé entonces ¿para qué quiero la fe? entonces ese ha sido un tema muy interesante de que no comparten conmigo porque el concepto de fe del que se maneja y del que tenemos o del que se nos enseñó es creer y tener una cierta esperanza esperanza de lo que de lo que quieres y y ahí hasta se me olvidó ahí lo tenía escrito en frente de mi escritorio muchos pegotes este la definición de fe pero yo de fe para mí ahorita es algo que se cree que quiero creer que te dicen que hay que creer aunque no lo entiendas y podría de yo entender que fe ahora para mí fe es este saber qué va a pasar o sea saber qué va a pasar pero ya es un saber o sea yo ahorita si me dicen tú tienes fe ¿no? o sea tú tienes fe en que Dios nos va a ayudar no, no, no yo ya sé ¿por qué quiero andar con fe? o sea o tú tienes fe en los dogmas por ejemplo yo los dogmas no creo en ningún dogma y ahorita no creo en ningún dogma para mí no existen los dogmas no hay o sea yo ya no comparto esos ¿verdad? entonces esa es una cosa que no se comparto si te puedo decir son temas que traen su fondo por decirte si me dices oye Nacho algo que no se comparten donde yo no creo en el diablo no, no, no desde niño no creo en el diablo no, no, no puedo creer en el diablo para mí no hay un diablo y me corrieron de un club cuando era chico religioso eran porque les decía si a alguien hay que rezarle es al diablo ¿para qué? pues para que se raje se raje ser diablo entonces se acabó el príncipe del mal y ya se acabó el mal ¿verdad? entonces este me gustó la definición que cuando le preguntaron ahí ha salido ya varios en chats que mandan todo eso de Einstein que decía pues es que el mal no existe es la ausencia del bien o el frío no existe es la ausencia de calor pues efectivamente entonces yo creo que el amor divino está por arriba de todo y es donde podríamos meternos a toda una explicación oye entonces ¿qué pasa con los que matan? ¿y qué pasa con los que violan? ¿y qué pasa con...? bueno es un tema que podríamos platicarlo pero tengo otro otro cliente entonces eso es lo que podríamos decir que trae sus sus consecuencias porque es no hacerte víctima no echar culpas no decir pues es que me el diablo me tentó y el diablo pues es que el diablo y yo pues que soy un frágil humano que pues que señor pues ni modo perdóname yo yo no tengo la capacidad del diablo es más fuerte que yo y pues ¿qué te puedo decir? me tentó y caí y pues por favor no te veas loco no le saques la vuelta ¿no? entonces este esos son los que trae el fondo de no sentir culpa por ejemplo yo no siento culpa andar culpando no tú eres el responsable a mí no me puedes decir oye es que me haces sufrir achis 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 ahora yo te hago sufrida yo soy el responsable de tu sufrimiento también soy el responsable de tu felicidad y tú ¿de cuándo eres el responsable? ¿a qué? ¿de qué? ¿cuándo tomas la decisión de creerme lo que yo te digo? claro hay un tema de vulnerabilidad cuando ya abres y abres tu puertas de tu corazón pues estás en un sentido de vulnerabilidad pero porque tú te estás abriendo entonces alguien más le dice oye no me dañes así ¿por qué? porque ya sabes que no tengo ningún caparazón para lo que me estás diciendo y eso se va directo al corazón no tengo nada entonces sé tantito responsable que si te abrí mi alma para eso pues no le metas una cuchillada ¿no? entonces este bueno eso es así ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? que soy un millennial de 60 años como dice cuando cuando le dice soy un millennial de 60 años o sea lo veo con mis hijos y dice esa chiva o sea es una característica de mucha gente no es nada más de millennial entiendo el concepto millennial pero eso es lo que si me dicen que te sorprenderías pues eso ¿qué es algo que la gente tiende a decir como estas frases o demás que tú crees que es bullshit que es de que nada es a puro cuenta este para mí el el ay jule que tú digas no sabes lo que estás diciendo este pide y se te dará no ya está ya se dio todo en la totalidad si acaso te toca pedir algo es ayúdeme a saber dónde lo dejaste nada más porque no te van a estar dando premios o sea el universo no trabaja así no trabaja a base de que yo te voy a pedir por favor y te lo dejo y te lo abandono y entonces si te portaste bien aquí te tu premio te portaste mal aquí te castigo o sea eso ya para mí es una una relación infantil entonces esa es una otras hay muchas en el aspecto de negocios es este como usted decía el que no arriesga no gana no es cierto no es cierto eso no es cierto el que no arriesga también gana para mí no sabes de lo que estás hablando estás queriendo justificar tu ímpetu desenfrenado emocional y justificar con una frase algo que no 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 debe ser así ¿qué tomas en cuenta a la hora de hacer o sea cómo decides con quién sí y con quién no trabajar con qué empresa así meterte con qué empresa no invertir e invertir tiempo recursos de todo tipo ¿no? bueno últimamente pues contigo ahorita hace dos años le metí con toda la confianza a un a una empresa financiera y salí completamente defraudado o sea completamente defraudado este entonces pues no te metas en lo que no conoces yo pensé que sí conocía de eso y me di cuenta que no sabía no sabía no hice mi trabajo no investigué confié de más entonces yo me equivoqué yo fui el que no estuve pendiente más cercano porque también traía otras cosas entonces me sobraba un poco de dinero y dije bueno déjame vamos a meterle por aquí porque me salió un sentido de beneficio social y un una herencia familiar de apoyo a la humanidad o apoyo al al pobre y todo eso entonces donde y ahorita no a través de eso me di cuenta que eh necesito 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 eh cuando me voy a meter en algo ya ahorita y eso ahí antier me ofrecieron otro negocio la semana pasada muy buenos y que yo tenía interés hace unos años de eso y me salió oye del que tenías interés que me dijiste que querías entrar en una producción de tarimas plásticas retornables y todo y yo le dije no las vendas no vendas tarimas réntalas y yo le meto y pues hace cuatro años le hubiera metido ahorita ya no ahorita ya no le voy a meter ya es algo que no conozco no quiero empezar ya estoy enfocado y si me dices Nacho ahorita estás enfocado ahorita te puedo decir que estoy enfocado a los 60 años antes todavía veía desenfocadito y todavía a veces se me hacían visco los ojos por las emociones y de no 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 ahorita ya ahorita ayer le dije ayer platicando y abrazados mi señor y yo le dije eso dije ya no me voy a meter en ese tipo donde tenga un toque emocional no me voy a meter ok como negocio como negocio claro claro que estigma social necesita superar la sociedad que estigma social necesita superar la sociedad creo que si necesitamos entender mejor el reconocimiento y el valor del dinero es decir darle al dinero no un prestigio que el dinero es un medio es una consecuencia de las otras riquezas entonces no no porque tienes lana y no porque es decir necesitamos reforzar las riquezas y los valores no en función del dinero y no con dinero vale el perro ni máquina no no se vale eso creo que lo tenemos que ir mejorando y cambiando y creo que vamos para allá definitivamente con todo esto estos cambios tecnológicos y de reconocimiento mundial creo que vamos va a ir cambiando va a ir cambiando dos preguntas más antes de terminar bueno no una más y luego ya las otras dos película serie libro este que sientas tú que marcó una emisión después en tu vida la que quieras lo que quieras que si hubo alguno de estos cuál sería mira de serie esa que te digo de la equalizer esa me me quedó bien importante para mí este ahorita estoy clavedísimo y si creo que esté cambiando ahorita te soy sincero ahorita estoy viendo ay se llama de los ocho astronautas que está en netflix esta nuevecita nuevecita la acaban de sacar déjame ver si aquí aquí le este porque trae otro nombre déjame veo cómo se llama aquí te voy a decir porque se las mandé recomendar a mis familiares este ay no te quiero quitar mucho tiempo no no podemos cortar aquí si se llama ok pasamos una pausa y lo cortamos que se llama one strange rock ok esa está wow ahorita llevo cuatro capítulos y habla del one strange rock habla de la tierra y habla en sus capítulos habla de la importancia del oxígeno cómo se hace el oxígeno luego de la de las rocas del fuego y así va son diez capítulos este estoy sincero ahorita ayer me quedé y no quise verla toda y son diez capítulos nada más y me me detuve en en cuando habla del sol y dije wow wow o sea está cambiando mi percepción del universo está cambiando mi percepción de lo que me toca hacer aquí en la tierra está cambiando la sensación que ya sabía de que no vivo no hay un espacio ni un tiempo si no es es coincidir habla aquí de que no hubo un big man sino cómo se fue dando poco a poco toda esta creación del universo este entonces y de la tierra perdón entonces para mí este programa me está ahorita me mueve ya te lo digo y digo me siento así como la cabeza me está ayudando para entender muchas otras cosas que que no tenía yo respuesta o que no no sabía por dónde pero ahorita veo la importancia de que realmente somos unos pasajeros de esta tierra todos 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 cómo está interrelacionado todos o sea si alguna puedo recomendar y creo que tiene bastante sustento a detener una tendencia porque lo hicieron los gringos vea y lo hizo National Geographic pero hay datos que ya me puse a corroborar y me puse a ver y sí esta esa creo que sería muy buena buenísimo ahora sí las últimas dos preguntas y la primera sería para las personas que están empezando un negocio o tienen su negocio y van arrancándolo y demás ¿cuáles serían tres consejos que pudieras darles tú que ya empezaste 28 negocios diferentes? uno es crece lo suficiente para mantenerte en números negros no des otro paso más grande hasta que no tengas por lo menos un ahorro de seis meses donde si no ganas un solo peso puedes vivir seis meses estás hablándote todo lo que necesita tu empresa y tu familia y tú o sea crees el negocio y ahorra ahorra eso te va a hacer ver y tomar las decisiones completamente diferente una cosa es ahorrar para el negocio y la otra es ahorrar ahorrar para tener tu seguridad y tu estabilidad muy diferentes las dos entonces una yo te diría ahorra mínimo el 10% y encaja y guárdalo guárdalo donde en oro en algo que sabes que no se va a evaluar y no lo toques no lo toques hasta dentro de 30 años si estás empezando tienes 25 tengo que ir hasta los 35 hasta los 50 eso me pasó a mí nos pasó a mi señora y a mí y ni sabía por qué pero eso es una de las recetas que no las digo yo hay un libro Wealth The Fortune of Wealth algo así se llama donde hablan los es viejicisísimo las acciones que debes de tener para tener riqueza no estás hablando de riqueza nada más de dinero estás hablando para que puedas mantener la riqueza familiar social física espiritual de conocimiento de trabajo esas 6 riquezas ahorra ahorra tu 10% ahorralo 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 y no lo toques es que no lo toques ese no es ese es para que esa riqueza va a trabajar para ti en otro tiempo entonces ese te podría decir en el negocio no crezcas cuando ya lograste el punto de equilibrio sigue trabajando y ahorrando y no crezcas hasta que no tengas el 6 meses guardado el dinero y luego entonces sigue creciendo invierte pero no los toques porque va a llegar su momento que los vas a necesitar pero déjalos 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 no los toques y el otro ese consejo y la otra la otro que te podría decir es como hombre que podría servir también para las mujeres pero más bien como hombre cásate con una mujer que que te que juntos tengan el valor de hacer juntos el patrimonio entonces cásate con una mujer que no te exija que no te exija que que colabore contigo tú y tú con ella porque al rato ella va a querer trabajar y más en esas épocas ella va a querer trabajar y les podemos platicar cómo funciona hormonalmente la mujer y por qué las mujeres a los 50 años se vuelven súper capaces o más que capaces con una fuerza de de producción y hasta vez que caray de dónde sacó toda esta fuerza hay veces que son un poco más jóvenes por la necesidad pero este hormonalmente hasta están hechas para eso y el hombre al revés el hombre se le baja la energía y todo eso es una cuestión que influye en la hormona entonces eso te podría decir que que esos dos consejos cásate si te vas a casar cásate con alguien que no te exija sino que colabores junto con ella chingón y por último de todo lo que has vivido tú no solo lo profesional sino también lo personal los negocios el deporte incluso todo lo que has hecho si tuvieras que resumir o más que resumir si has tenido aprendizajes durante todo ese tiempo de todo tipo ¿cuáles serían tres aprendizajes que hoy quisieras tener presente siempre? Tres cosas que has aprendido durante todo ese tiempo que digas no quiero que eso se me quite nunca la mente bueno y no creo que se me quitar porque lo fomento es hacer bromas revertirte reírte este eso no no creo que se me quite no creo que se me quite porque me gusta y me hace mucho bien entonces una es esa tomar la vida con diversión divertirte eso es para eso haces negocio para eso te casas para eso quieres tener hijos para eso para divertirte ya cuando no te estás divirtiendo quiere decir que estás este pues no sé si esta expresión sea bueno no la voy a decir porque normalmente no digo malas palabras y va a haber damas aquí pero este que escuchan pero es este bueno la palabra no es mala palabra no orines fuera del hoyo no orines fuera del hoyo es decir atínale apúntale no estés no estés haciendo mugreros por todos lados se limpio entonces en ese sentido este creo que que es concentrarse y estar alegre y enfocado hacia la alegría a disfrutar a disfrutar eso es lo lo principal este luego la otra que me decías que otra cosa no que tres aprendizajes a tres aprendizajes es todo lo que uno si ese digo disfrutar reírte reírte es decir estar contento es un aprendizaje que que he tenido la otra que lo he hecho varias veces varias veces es todos 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 yo le llamo y esto lo dije yo decía yo que me lo decía mi papá pero es mentira mi papá nunca me lo dijo porque este yo digo que lo decía mi papá y a veces invento que dice digo cosas que mi hijo mi abuelo como para darle una fuerza este ancestral y de y de y de yo mismo mostrar que tengo ancestros disque sabios no es cierto si son si son pero estas a veces digo pero esta esta en particular porque a lo mejor lo 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 dicen este mucho es necesitamos cuando nos enfermamos psicológicamente y para mi enfermedad es algo que te cambia tu estado de ánimo y tu metabolismo de disfrute y de y de equilibrio de equilibrio sobre todo y de gratitud y que puede ser un enojo puede ser este un un a veces una decepción a veces puede ser un algo que hiciste mal o te cayeron mal o algo que no te gusta y eso se traduce en muchas cuestiones este a veces una traición puede ser muy grave pero todo es cuestión todo está en la percepción que tú tienes en la percepción si lo si cambias tu percepción va a cambiar tu estado y a mí siempre me ha ayudado muchísimo el amanecer yo no cambiaría nunca nunca el levantarme antes del amanecer porque es donde siento que es como una luz de vida que me renueva aunque sé que en el universo el sol siempre está y sucede que es un día nuevo porque así le llamamos este y que siempre la luz del sol siempre está ahí para mí el amanecer no cambiaría el levantarme temprano y ahorita que me levanto temprano y me voy a montar y veo como sale el sol por el cerro de la silla este y veo como ilumina las montañas y luego veo la sombra mía montando a caballo y que o sea eso no lo cambio eso nunca lo voy a dejar de hacer prefiero morirme prefiero morirme no lo quiero hacer no quiero dejar de hacerlo más bien no quiero dejar de hacerlo entonces es otra cosa otra cosa que no me gusta que no voy a dejar de hacer es besar besar para mí un beso lo defino como el deseo de poseer al otro por eso es chupas lo haces trompetilla entonces cuando besas es quiero quiero meterte adentro de mí quiero que estés en mí entonces es cuando besas a tu señora cuando besas a un amigo o una amiga un beso de afecto a tus nietos a tus nietas a tu mamá así eso no lo voy a dejar de hacer quiero seguir besando definitivamente besando y abrazando y además me gusta lo siento y sé que les gusta que lo hago entonces esas tres cosas te voy a decir no las voy a dejar de hacer 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 no las voy a dejar de hacer